La sesión ordinaria que se inicia correspondiente al 11 de octubre del 2018 con los siguientes asuntos en el orden del día. En primer lugar, si les parece, vamos a guardar un minuto de silencio por la catástrofe que ocurrida en las Islas Baleares y por esas familias en solidaridad con ellas. El orden del día, lectura y aprobación. Así procede del borrador del acta de la sesión ordinaria del día 20 del 9 del 18 y extraordinaria del 4 del día del 18. ¿Alguna objeción? No ha dicho acta. Punto número dos. Dar cuenta de la relación de decreto, resoluciones de la alcaldía desde la última sesión, ordinaria y celebrada. ¿Entravenciones? Tres, dar cuenta del decreto de delegación de firma en el área de medioambiente y ordenación territorial. ¿De acuerdo? Cuatro, dictamen de la Comisión Informativa de Medioambiente y Ordenación Territorial sobre la aprobación del proyecto de actuación y licencia de obras para actuaciones de interés público. Señor secretario, tiene la palabra. Bueno, la propuesta que se propone al Pleno, una vez deliberada en Comisión Informativa de Medioambiente y Ordenación del día 1 de octubre del 2018, es la siguiente. Aprobar el proyecto de actuación en suelo inurbanizable presentado por don Miguel de la Torre López para el restaurante y salón de celebraciones en la parcela 142 del polígono 10 del catástrofe rústica en este término. Antes del otorgamiento de la licencia correspondiente, el interesado debe de asegurar el aval, prestar aval por prestación de una garantía cuantía mínima del 10% de la inversión para cubrir los gastos que puedan derivarse de incumplimiento o inflaciones. Tercero, la prestación compensatoria que da fijada la cantidad resultante de aplicar el 10% al importo total de la inversión. En caso de vertido, deberá aportar su autorización de vertido de Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Remitirá el acuerdo del Ayuntamiento al Boletín de la Provincia para su publicación, así como también a los interesados de la Federación Territorial de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de Jaén. 5, dictamen de la Comisión Informativa de Gobernación Interior sobre aprobación de la declaración de bienes, rentas y actividades de los miembros corporativos. Bien, señor presidente. Visto y dispone la legislación vigente en materia de transparencia y en concreto el artículo 775.7 de la Ley de Base de Régimen Local y la Ley 19.2013 de Transparencia y Acceso a la Información de un Buen Gobierno y artículo 4.1 de la Ley 1.2014 de Transparencia Pública de Andalucía, dictaminado por la Comisión Informativa de Gobernación Interior de Gobierno Interior por unanimidad de los votos de los grupos del Partido Popular, Partido Socialista, Izquierda Unida y CILUS y concejales no adscritos asistentes, se propone para aprobación lo siguiente acuerdo. Aprobar el nuevo modelo de declaración de bienes y actividades incluidas en el anexo de esta propuesta y segundo habilitar expresamente al secretario general de la corporación a publicar con la sobedad de dispuesta en legislación de protección de datos de carácter personal todas las declaraciones de bienes y actividades en el portal de transparencia de este ayuntamiento. Gracias, señor alcalde. El someter a votación del Pleno este dictamen para explicar, para dar una información sobre las actuaciones que se han venido realizando desde esta concejalía delegada a la ciudadanía y al resto de miembros que están presentes hoy aquí, miembros corporativos. Las actuaciones de esta concejalía delegada han venido dadas en dos sentidos. En primer lugar, un análisis del modelo que todos los corporativos hemos venido firmando siempre que ha sido necesario, en el sentido de suplir una pequeña carencia que tenía ese modelo que, como se vio en comisión, tendrán que suplir esa falta de información con un anexo que permitirá que la información que faltaba, que era relativa a la liquidación del impuesto de renta, del impuesto sobre la renta, se remita a la Secretaría General esa información y se permita también su publicidad. Por otra parte, el nuevo modelo, que es el núcleo del dictamen de hoy, lo que nos permite es ya tener un modelo más actualizado que entrará en vigor para el próximo año y que, a su vez, que se le permita al secretario general o instar a la Secretaría General a que se publique toda esa información. Con esto lo que quiero decir es que estamos dando un paso importante a favor de la transparencia y de cumplir las obligaciones legales que cada vez son más específicas en materia de dar acceso de forma activa a la ciudadanía a la información pública. Muchas gracias. ¿Alguna intervención? Por tanto, punto número 6, proposición de la alcaldía relativa a la subrogación del convenio con la Agencia de Servicios Sociales de la Junta de Andalucía y el extinguido patronato de bienestar social. Señor secretario. Sí, es una cuestión de cierta urgencia porque con fecha 1 de diciembre de 2004, esta Fundación Andalucía de Servicios Sociales, el Patronato Municipal de Bienestar Sociales del Ayuntamiento de Linares, se formalizó un convenio específico de colaboración para el desarrollo del programa de estancia diurna con terapia ocupacional para personas con discapacidad en el centro de día ocupacional, el Pielago, para un total de 46 plazas concertadas. Este convenio se encuentra en vigor hasta el 31 de diciembre de este año. El 29 de junio del 2018 se comunicó con parte de la Agencia de Servicios Sociales de Dependencia que, teniendo conocimiento de la disolución del organismo autónomo Patronato de Bienestar Social, no se pronunció expresamente el pleno sobre la sucesión y, por tanto, la subrogación del convenio anteriormente indicado. Con fecha 29 de septiembre del 2018, la Agencia de Servicios Sociales de Dependencia registró la entrada de este ayuntamiento el día 8 de octubre. Ha causado nueva petición en la que solicita a este ayuntamiento que se exprese de manera inequívoca sobre la procedencia o no de la subrogación, conciendo un plazo de 10 días hábiles para subsanar. Considerando la urgencia de la adopción de un posicionamiento al respecto y visto que el acuerdo del 21 de diciembre del 2017 no se pronunció expresamente en relación a ese convenio, se propone al pleno lo siguiente. Como tal proposición, lleva incluida su ratificación. Segundo, la Agencia de Servicios Sociales se subroga universalmente los derechos y obligaciones del distinguido patronato de municipios de bienestar social, según el acuerdo adoptado el día 21 de diciembre del 2016. Y, concretamente, se subroga en el convenio suscrito entre la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de la Junta de Andalucía y el distinguido patronato para el desarrollo del programa de estancia ciudadana con terapia ocupacional, para un total de 46 plazas. Da al traslado de este acuerdo a la Agencia de Servicios Sociales de Andalucía en virtud de la asesoración solicitada el pasado día 8 de octubre del 2017. Intervenciones. Se aprueba. Punto 7. Moción del Grupo Municipal Socialista del apoyo y defensa de los derechos de las personas afectadas por problemas de salud mental y su familia. Gracias. Público Pilar Juraduquero, coordinadora provincial de FEAPAEN y Estíbali Moreno Rodríguez, trabajadora social de la delegación de Linares. Gracias por estar hoy aquí con nosotros en este pleno y en apoyo en esta moción que hoy presenta el Grupo Municipal Socialista. Apoyo y defensa de los derechos de las personas afectadas por problemas de salud mental y su familia. Ayer, 10 de octubre, se celebró el Día Mundial de la Salud Mental, con el objetivo de mostrar una imagen real y positiva de las personas con problemas de salud mental y sus familiares. Es tiempo de desterrar las creencias erróneas, falsas y estereotipadas que están arraigadas en la sociedad. Asimismo, es tiempo de mostrar los retos aún pendientes para lograr una mejor atención en comunidad, enfocada a la recuperación, al empoderamiento de las personas, bajo el prisma de los derechos humanos, tanto en el ámbito social, sanitario y de la justicia, como en todas las parcelas de la vida. En Andalucía se estima que existen casi 700.000 personas afectadas por problemas de salud mental, de las que más de 80.000 sufren un trastorno mental grave. Solo a través de la información veraz y la transmisión de conocimientos sobre la falta de salud mental es posible conseguir la plena inclusión y la no discriminación de las personas que padecen esta enfermedad. El 75% de ellas afirman haberse sentido discriminadas en algún ámbito de su vida. El estigma desalienta a las personas a reconocer su enfermedad y a seguir un tratamiento adecuado a sus necesidades. Y está detrás de cada conducta o actuación discriminatoria y vulnerada de derechos fundamentales. Es fundamental garantizar los derechos fundamentales en los recursos sanitarios y sociales. Impulsar programas y servicios que prevengan situaciones de crisis que terminen ingresos traumáticos y costosos para la autoestima y la dignidad de las personas afectadas. Mejorar el ambiente terapéutico en las unidades de hospitalización, así como su apertura a las visitas de allegados, familiares o movimientos asociativos, respetando siempre la autonomía del usuario o usuaria, al igual que cualquier otra especialidad sanitaria. En Andalucía y en Linares se impone la necesidad de mejorar para lograr una salud mental sin carencia, con dignidad y respeto. Es necesario asumir que la diversidad es positiva y que todos y todas tenemos derecho a vivir en igualdad y a no sufrir situaciones de desventaja social. Debemos contribuir a derribar las barreras invisibles que dificultan que las personas con problemas de salud mental se sientan aceptadas, ejercen su derecho al trabajo y tengan la oportunidad de participar en comunidad. Es preciso defender la igualdad de oportunidades y el que se inviertan suficientes recursos en materia social en ámbitos como el empleo, la vivienda, el ocio y las actividades de la vida diaria, para lograr la plena inclusión social de las personas con problemas de salud mental. Se debe garantizar el derecho de las personas con problemas de salud mental a participar en su propio proceso de recuperación y fomentar su capacidad para la toma de decisiones que afecten a su propia vida. En base a lo anterior expuesto, el grupo de concejales del PSOE de Linares propone al pleno una adopción de los siguientes acuerdos. Primero, mostrar el apoyo y el compromiso del Ayuntamiento de Linares con las personas enfermas mental y con sus familiares. Segundo, reforzar e impulsar en colaboración con Faisen y APAIN programas y servicios desde el área de bienestar social que favorezcan la recención social y la borracha de estas personas. Tercero, dar traslado de estos acuerdos a Faisen y APAIN. Respecto a las enmiendas que hoy presenta el Grupo Popular, decir que no estamos de acuerdo porque nuestro segundo punto es reforzar e impulsar ya que desde el área de servicios sociales sí se viene haciendo este trabajo. Lo que queremos es seguir reforzando y manteniendo ese compromiso. Respecto a añadir cuarto y quinto punto, no estamos de acuerdo. Creemos que solo es un ataque a la Junta de Andalucía informar que también en el Hospital San Agustín ya se encuentra una unidad de día que atiende a los enfermos, a estos enfermos. Y si ustedes no están de acuerdo con la moción que hoy el Partido Socialista trae aquí, pues los invito a que en el próximo pleno traigan ustedes una moción, pues qué bueno, con otro contenido. Gracias. Gracias, señor alcalde. Bueno, decirle al Grupo Municipal Socialista que de verdad que desde las filas del Partido Popular hemos hecho un ejercicio de responsabilidad política y de enorme generosidad a la hora de sentarnos a leer esta proposición y a la hora de buscar argumentos sólidos para apoyarla, para defenderla y lógicamente para apoyarla. Y efectivamente empieza a leer el texto de la moción en su parte dispositiva, en la exposición de motivos y cómo no, cómo no vamos a estar de acuerdo con que se preste la mejor atención social, sanitaria a aquellos enfermos que padecen esta grave situación, cómo no vamos a estar de acuerdo con su plena inclusión social y su no discriminación, cómo no vamos a estar de acuerdo, como dice en el texto, con prestarle los mejores recursos sanitarios y sociales, cómo no vamos a estar de acuerdo para que se impulsen y se favorezcan medidas, proyectos e iniciativas tendentes a lograr esa reinserción social y laboral. Pues efectivamente, claro que estamos de acuerdo al 100% con esa parte dispositiva. Es más, la suscribimos en su integridad y nos gustaría resaltar dos apartados en esa parte dispositiva. Uno de ellos dice es fundamental garantizar los derechos fundamentales en los recursos sanitarios, de acuerdo al 100%. En Andalucía y en Linares se impone la necesidad de mejorar para lograr una salud mental sin carencia, con dignidad y respeto. Aquí habla de la situación de Linares. Pues bien, como lo que nos preocupa a todos los que estamos aquí presentes en la situación de Linares, vamos a hablar de la situación de Linares. La situación de Linares que presta atención a este tipo de enfermos es la siguiente, la voy a resumir muy brevemente y de forma esquemática. Acuden en primera instancia, lógicamente, a las consultas externas que están en el centro ambulatorio Virgen del Linarejo. En esa primera atención les facilitan el tratamiento médico necesario y los derivan al equipo de salud mental, efectivamente, en la unidad de día del Hospital San Agustín de Linares. Allí se les presta la consulta en una atención especializada. ¿Qué sucede? Que desde esa primera atención médica hasta la especializada transcurre muchísimo tiempo, transcurren meses hasta que son atendidos. Durante ese plazo están sometidos a un tratamiento médico que en muchos casos se prolonga durante un tiempo que no es necesario, que es necesario que vaya reforzado y acompañado de un tratamiento integral, con tratamiento psicológico, terapéutico, no solo farmacológico. Entonces, en muchas ocasiones lo que sucede durante ese transcurso de meses es que el enfermo crea una situación de hábito a los psicofármacos de dependencia y en muchas ocasiones se agrava hasta la enfermedad. Hoy en día esa situación encima se ve agravada porque están apareciendo, no solo en nuestro tipo de sociedad en la que vivimos, inmersos, situaciones cada vez más frecuentes de enfermedades de ansiedad, depresión y se ven desbordados, los especialistas. Y yo hablo y me preocupo de Linares. Se ven desbordados, tan desbordados que ahora se está iniciando en el ámbito de la seguridad social una huelga sanitaria. Y entre otras cosas los médicos reclaman mayor número de especialistas en esta atención, en atención a enfermos con problemas mentales. Por ello, por todo ello pedimos que en esta enmienda, en primer lugar, el primer punto, estamos de acuerdo, como no vamos a estar de acuerdo, como decía antes, con mostrar el apoyo y el compromiso del Ayuntamiento de Linares con las personas enfermas mentales y con sus familiares. Estamos de acuerdo. En el segundo punto, señora Díaz, perdóneme que le corrija, a usted le parece muy bien impulsar y reforzar convenios de colaboración desde el área de bienestar social con Faisen y APAEN. A nosotros también nos parece bien, pero fue usted misma la que en mayo del 2018 presentó una enmienda, una moción del Partido Popular para que fuera no desde el área de bienestar social, sino desde la Comisión de Bienestar Social, donde se estudiara la forma de crear un centro para atención a enfermos con discapacidad. Una moción que fue presentada y defendida por mi compañera auxiliadora del Olmo y que aquí está el acta y que consta, así consta literalmente, que se estudiara en la comisión. Entonces, por eso nosotros pedimos que ese segundo párrafo se sustituya el área de bienestar social por la Comisión de Bienestar Social, en la que, dicho sea de paso, las propuestas que van a la comisión proceden de los técnicos del área de bienestar social, de forma que estarían todos integrados, los técnicos y todos los miembros corporativos. Por eso únicamente pedimos que se modifique su redacción y que quede que desde la Comisión de Bienestar Social se trabaje en estrecha colaboración con Faisen y APAEN en áreas de reforzar e impulsar programas, servicios y medidas que favorezcan la reinserción social y laboral de estas personas. Como usted ve, queda exactamente igual que en su texto. Únicamente lo que pedimos es que sea la comisión de bienestar social en la que participamos todos los grupos políticos. Sí pedimos añadir un cuarto y un quinto acuerdo por algo esencial. Como le he dicho, nosotros hemos pretendido y creo que lo hemos conseguido practicar un ejercicio de responsabilidad. Y es más, le digo que vamos a votar que sí a su texto, a su moción. Nos gustaría que fuera una moción no coja, incompleta, floja, sino una moción completa. Que es que lo que le falta a esta moción es algo que es lógico en toda moción, que es instar a las administraciones públicas competentes. Nosotros podemos resolver a través de la comisión y de las firmas con los convenios, con las asociaciones que hoy están aquí presentes, situaciones de medidas sociales, de tipo social, de educación en valores, de ese tipo. Pero atención sanitaria, ¿quién tiene las competencias? La Junta de Andalucía. Y no se trata, señora Díaz, de arremeter contra la Junta de Andalucía. Se trata de exigir su obligación. Y su obligación es atender a estos enfermos, no solo en consulta externa, no solo en consulta especializada, sino en aquellos casos que requieren un ingreso hospitalario. Y la situación de Linares, como venía explicando antes, cuando requieren estos enfermos en situaciones graves un ingreso hospitalario, son trasladados a Úbeda, que sí hay en Úbeda una unidad de hospitalización. Hay otra unidad de hospitalización en Jaén. ¿Creen ustedes que es suficiente con dos salas que pueden tener a lo sumo 50 camas en Jaén y en Úbeda para atender a los más de 2.000 pacientes que han sido atendidos en este último año? Y 2.000 pacientes que han sido atendidos con arreglo al cuadro médico que hay en la actualidad. Si hubiera mayor especialista, se hubieran atendido a 2.000, no, a 4.000. Entonces, no es suficiente. Linares, el distrito sanitario de Linares ha sido modificado, creo que no hace un año. Y ahora Linares se está integrando dentro del distrito sanitario de Jaén Norte, que están Andújar, Arjona, Linares, Santisteban del Puerto, Bailén y La Carolina. Pues bien, en ninguno de esos municipios hay una unidad de hospitalización y, lógicamente, la población que mayor número de habitantes tiene de ese distrito sanitario de Jaén Norte en Linares. Que, dicho sea de paso, gracias a las iniciativas que hemos tenido desde el Partido Popular, tanto en el Parlamento como en este Pleno, se han aprobado la creación de especialidades médicas en el Hospital San Agustín, pues como reumatología, endocrinología, alergología y, por qué no, la salud mental es fundamental. Lo dicen ustedes en su texto, en su moción, sean coherentes, sean valientes, no practiquen un consejo desde la humildad, no practiquen la política del avestruz, no escondan su cabeza bajo el ala. Claro, como le vamos a exigir a Susana Díaz o a quien gane después de las elecciones, que cumpla con Linares y que cumpla con estos enfermos y que cree una unidad de hospitalización en Linares. Es lo que debemos y podemos hacer, que se apruebe hoy esta enmienda que se incluya en el texto de la moción y, si no es así, le aseguro, señora Díaz, que vamos a arbitrar las medidas necesarias para que esto se apruebe y se exija a quien se tenga que exigir, gane quien gane las elecciones el próximo día 2 de diciembre. Aún estamos a tiempo de que se apruebe, se incluya y se exija a quien ahora mismo está gobernando y, si no, lo haremos para exigirle a quien gobierne, sea quien sea, el 2 de diciembre. Gracias, señor alcalde. Ahora sí, señor. Todos los asistentes. Bien, entiendo que el Partido Socialista no va a aceptar la enmienda del Partido Popular, ¿no? Vale. Vigo, por favor, centra un poquito el debate. Bueno, en cuanto a la moción que traen ustedes, la verdad que tampoco tiene, no tiene mucho debate, cómo no vamos a estar de acuerdo con lo que ustedes dicen. Pero sí me gustaría añadirle una enmienda en boche, muy pequeña, más pequeña que la del Partido Popular. En el segundo punto ustedes dicen la colaboración con Faisen y APAEM. Nosotros nos gustaría añadir y cualquier otra asociación que trabaje en este sentido. Y simplemente con eso es lo único que nosotros vemos y mostrar nuestro apoyo a estos, a los familiares y a las personas que sufren este problema simplemente. Muchas gracias. Que al tratarse de una proposición al Pleno lo que corresponde es que se voten antes las enmiendas, antes de la proposición. Una vez que se sepa qué ocurre con las enmiendas que se están trayendo ante la propuesta, que se vote la propuesta o no. Muchas gracias. Javier, si es que el señor del centro dice que no. Buenos días, público asistente. Señores concejales, señoras concejalas. Bueno, pues yo voy a votar a favor de esta moción, ya se lo adelanto, pero sí me gustaría decirle antes unas palabras. Efectivamente, hay que trabajar en la integración de los enfermos y enfermas de salud mental en todos los ámbitos sociales, formativos y laborales. Hay que tratar que las personas afectadas de este tipo de patología estén integradas y que sean lo más autónomas posible, facilitando entornos en los que se sientan queridas, comprendidas, seguras y acompañadas en las dificultades. Las enfermedades de cualquier tipo no pueden discriminar, porque cualquier persona está expuesta a ellas y el caso de las enfermedades de salud mental no son una excepción. Las estadísticas dicen que una de cada cuatro personas puede sufrir en algún momento en su vida una patología mental, pero la ignorancia a veces ha hecho que no se comprenda bien el problema y que no se haya podido tratar como debiera. Por lo tanto, por supuesto que defiendo los derechos de los pacientes afectados por problemas de salud mental, creo que no puede haber nadie que no defienda esto. Hay que eliminar los estigmas y entender que la enfermedad mental es una enfermedad más, que bien tratada puede tener un abordaje fácil del problema. Además, la enfermedad no concierne solo a quien la sufre, sino que involucra también a la familia a la que hay que dar apoyo y cobertura en el momento que le necesite. Desde el área de servicios sociales de nuestra ciudad, donde trabajamos por el bienestar social de la ciudadanía, también se trabaja para prestar ayuda y asistencia a las personas que tengan problemas de salud mental. Tenemos centros y asociaciones que trabajan mucho y bien en este sentido, donde se atienden a pacientes con distintas patologías mentales, adaptando programas específicos a las necesidades de cada uno. Pero no tenemos ningún problema para colaborar con FAISEM y APAEM o cualquier otra entidad en la manera en la que se está haciendo con otras asociaciones, siempre y cuando estén constituidas legalmente, como no puede ser de otra manera. Como bien decía la señora Hidalgo, también tenemos que dar la palabra a los técnicos de nuestra área, porque no olvidemos nunca, y ustedes lo saben perfectamente porque se han tirado hay mucho tiempo, que nosotros somos servicios comunitarios, no somos servicios especializados. Gracias. Señor Brín, tiene la palabra. Gracias, señor alcalde. Yo a esta moción, pero sí que lamento mucho que no se puedan incluir las enmiendas que en este caso propone el grupo de concejales del Partido Popular, puesto que el primer caso, en modificar el segundo de los acuerdos, lo acaba de decir la señora Cruz, Cruz, no hay… es que se le debe dar, se debe hacer desde la comisión. En los puntos cuartos y quintos, pues, es que la Junta de Andalucía es la administración competente. Quiero decir que no es que estén haciendo aquí un alegato de… sino que son cosas muy lógicas que vienen a complementar su moción y la verdad es que es difícil de entender por qué no se pueden incluir cuando quedarían unos acuerdos, desde luego, pues mucho más formales y más razonables para un pleno de una ciudad de 60.000 habitantes. Por lo demás, por el fondo de la moción, pues, nuestro completo acuerdo. Creo que pone en relevancia una problemática que efectivamente existe. Desde el Partido Popular se han arrojado una serie de datos, algunos de los cuales nosotros también somos conocedores y hay que decirlo. Es verdad que el Linares tiene esas carencias. En ese sentido, pues, considero que la moción es adecuada y desde nuestro grupo no va a haber ningún inconveniente. Muchas gracias. ¿Más intervenciones? Yo, propuesta. Nosotros hemos añadido Faisen y APAEN porque son las asociaciones y la federación que en la localidad y en la provincia trabajan con enfermedades mentales, pero no tenemos ningún problema de añadir que cualquier asociación que trabaje se pueda añadir. Respecto a las palabras de la señora Hidalgo, me gustaría aclararle que mi apellido es Díaz, no Díaz. No es que simplemente era un pequeño detalle que me gustaría aclarar. Respecto a lo que, después de este discurso populista que nos ha dado, que me parece estupendo, quiero hacer la aclaración de que el Partido Socialista hoy esta moción la traía con motivo de que ayer se celebró el Día Mundial de la Salud Mental, si bien el enunciado es apoyo y defensa. Es lo único que nosotros pedimos. Por eso era la importancia de traer esta moción hoy aquí al Pleno y de contar con la asistencia tanto de la Coordinadora Provincial como de la Trabajadora Social de la Delegación de Linares. Seguimos nuestra posición de que no vamos a aceptar su enmienda y respecto a lo que usted ha hecho referencia de que nosotros votamos a favor de una moción que trajo el Partido Popular de la creación de una residencia, aclararle que, claro que estábamos de acuerdo, era una residencia para personas con discapacidad intelectual y hoy estamos hablando de enfermos mentales. Con lo que nosotros vamos a seguir con nuestra moción. Si a usted no le parece de acuerdo, pues no la voten a favor y para el próximo Pleno, pues la animo a que a ustedes las traigan con mucho más acuerdos. Gracias. Gracias, señor alcalde. Únicamente para corregirle dos cuestiones, puntualizarle. En cuanto a la moción que hace unos meses, en mayo del 2018, presentó el Partido Popular y que contó con el apoyo del Grupo Socialista, decirle que en aquella ocasión su partido, el Partido Socialista, votó a favor de la moción porque aceptamos su enmienda, además fue suya. Dice literalmente el acta. El señor alcalde se dirigió a la señora concejala de Servicios Sociales, usted, para preguntarle si le parecía bien que se incluyera un punto en esa moción, modificando, en los siguientes términos. Trabajar conjuntamente en la comisión. O sea, nuestra enmienda es que se trabaje en la comisión, si es que es muy lógico. En la comisión de bienestar social, no desde el área de bienestar social. Por eso pedimos que el punto 2 únicamente sustituya la palabra área de bienestar social por comisión de bienestar social. Pero ya está, si no le parece bien porque viene del Partido Popular, pues ya está. Todo lo que viene de la mano del Partido Popular le parece al Partido Socialista muy malo, aunque sea bueno para la ciudad de Linares. ¿Cómo es esto? Instar a la Junta de Andalucía a que se cree una unidad de hospitalización, no de atención de día, sino de hospitalización y de ingreso para aquellos enfermos que lo requieran y que no tengan que ser trasladados ni a Ubeda ni a Jaén. Si lo que defiende su moción es a los enfermos mentales y la situación que sufren sus familiares, defienda que esos familiares no tengan que trasladarse diariamente para ver a su hijo, a su padre, a su madre o a su familiar a la ciudad de Úbeda. Que no tengan que trasladarse diariamente a la ciudad de Jaén para ver a su familiar ingresado, sino que lo tenga atendido, hospitalizado e ingresado en el Hospital San Agustín de Linares. Y eso es lo que pedimos. Ni queremos ser populistas ni nada de nada. Que nos da exactamente igual lo que a usted y a su grupo le parezca. A nosotros nos parece que hacemos un ejercicio de responsabilidad y de coherencia política. Porque le acabo de decir, aunque se empeñen en no aceptarla, que yo creo que hace muy mal en no aceptar nuestra enmienda de instar a la Junta de Andalucía, que se cree una unidad de hospitalización en el Hospital San Agustín de Linares, ya haremos desde la fila del Partido Popular de Linares lo que tengamos que hacer. Que el Partido Socialista gobierne quien gobierne a partir del 2 de diciembre. Únicamente eso. Gracias, señor alcalde. Bueno, para finalizar, decir que el Partido Socialista va a seguir sin aceptar su enmienda y decir que el área de bienestar social engloba desde el primero hasta el último persona que forma el área. Por eso es por lo que no queremos modificar. Gracias. Bien, yo sí quisiera hacer un simple comentario. Nadie va a decir que no a una reforzar colaboración con quien está trabajando en eso, con el colectivo, con los profesionales, con la gente que está trabajando en este ámbito, en este área. Pero además desde hace muchos años. Ahora sí parece que hay más interés en este apoyo, por la razón que sea. Pero lo que sí es cierto es que lo que queremos en Linares es una unidad hospitalaria. Es que la gente de Linares se tiene que ir a Úbeda. Lo saben ustedes muy bien que se tiene que ir la gente a Úbeda. O donde sea. Entonces, es lógico que se pida un recurso para la ciudad. Sencillamente, ¿quién va a decir que no a colaborar con Faisen, como se viene haciendo desde hace mucho tiempo? Y si esto sirve de estimulación y de reciclaje para refrescar esa colaboración y mejorarle y potenciarla, pues estupendo. Pero seguro que podemos ir mucho más allá. Y es lo que tenemos que hacer. Y siempre desde la comisión. Si antes se pedía que la comisión, se trabajara la comisión, ¿por qué ahora no se pide lo mismo? O no se sigue con esa coherencia de que se trabaje en las comisiones. Gobierne quien gobierne. No queda más remedio que aceptar eso por coherencia. Ahora ya cada cual lo que quiera entender. Si es que voto a favor de la propuesta. Voto en contra. Punto número ocho. Moción del Grupo Popular para garantizar la libertad de elección educativa de las familias. Buenos días a todos. Gracias, señor alcalde. Estoy sin mesa prácticamente, porque es que me cuesta un poco trabajo, porque es que estoy sin mesa. Me gustaría ver si esto se pudiese solucionar de alguna manera, pero bueno. Pero como no hay nadie en la de al lado, usted incluso puede utilizar eso. Si no pone los nombres. No sé, no es usted que meneo de. Usted en este pleno lo que había aquí arriba. Los sillones aquí. Sí, eso es verdad. No se preocupe. Se desplazan. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, como la moción es bastante larga, doy por transcrita si al señor secretario le parece bien y paso a leer solamente los acuerdos. ¿Es posible, señor secretario? Y antes de empezar a leerlo, quería decir que retiramos el último punto de los acuerdos, el de convocar con carácter de urgencia a la mesa sectorial de la enseñanza concertada, puesto que cuando nosotros registramos esta moción no se había reunido aún, pero sí el pasado viernes, día 5 de octubre, se reunieron, con lo cual este punto lo retiramos. Y ahora sí paso a leer los acuerdos. Primero, garantizar y ampliar la libertad educativa consagrada en nuestra Constitución, mediante un desarrollo armónico del derecho a la educación y a la libertad de la enseñanza. Segundo, garantizar el derecho de los padres a elegir el tipo de educación y el centro educativo donde escolarizar a su hijo. Mantener la demanda social contemplada en el artículo 109.2 de la LOE, en su redacción dada por la LONCE, como factor determinante en el momento de la programación general de la enseñanza, promoviendo una oferta educativa plural en redes complementarias, pública y privada concertada. Defender la red de centros concertados como garante de la existencia de dicha oferta plural y complementaria de la pública, y por tanto de la libertad de elección de la familia y la igualdad de oportunidades en su ejercicio, dotando a todos los centros públicos y privados concertados de los recursos necesarios para ello. Promover y respaldar la autonomía organizativa y pedagógica de los centros para desarrollar proyectos educativos de calidad que puedan responder a las inquietudes y prioridades de las familias y que éstas puedan elegir libremente dicho centro. Garantizar la existencia, gratuidad y calidad de los centros de educación especial, tanto en la red pública como privada concertada, como garante de la libertad de elección de las familias. Séptimo, adecuar el modelo de financiación de la escuela concertada, con el fin de garantizar el acceso a las mismas de todas las familias en condiciones iguales. Octavo, potenciar zonas únicas de escolarización en el proceso de admisión de alumnos, sin prejuicio de los criterios de prioridad en ara a garantizar la igualdad de oportunidades y una educación en equidad. Incluir en las estadísticas de educación elaboradas por el Ministerio de Educación y Formación Profesional indicadores de libertad en las políticas educativas y su evolución. Asimismo, se aprueba dar traslado de estos acuerdos a la ministra de Educación y Formación Profesional, a los portavoces de los grupos parlamentarios, con representación en el Congreso, en el Senado y la Cámara Autonómica, así como a la Junta de Gobierno de la FEM y de los centros educativos concertados de nuestro municipio. Lo que nosotros pedimos aquí es un acuerdo de toda la corporación, bajo las premisas de que son los padres los responsables de la educación de sus hijos. Por ello, deben tener la seguridad del Estado que les proteja y les garantice sus derechos. La libertad de enseñanza, según el artículo 27, es un derecho fundamental de la Constitución española. Muchas gracias. Señor Brí, tiene una palabra. Gracias, señor alcalde. Ante esta moción del Partido Popular, nosotros expresar que la solución… Este es un tema que ya hemos debatido, el trasfondo de este tema, mejor dicho, es algo que ya se ha debatido en este ayuntamiento pleno por lo menos tres veces más. Y los argumentos realmente son siempre los mismos, porque tampoco hay grandes cambios. Sí que es cierto que, como nosotros hemos dicho ya, pues eso en tres ocasiones por lo menos, lo que requiere, nosotros centrándonos en Linares, ¿no? El problema que vemos aquí en Linares es que se realizan estudios con un poco más de profundidad y sobre todo que no se genere confrontación. Nosotros consideramos esta moción un poco fuera de contexto, porque las políticas hacia las que se deben girar o se debe virar desde la Administración competente ya existen. Es decir, ya hay otros sitios en España donde tienen problemas muy similares a los nuestros, de bajas matriculaciones porque disminuye la natalidad, que digamos que es el problema de trasfondo de todo esto, porque si hubiera niños para todas las escuelas, pues nadie se estaría quejando. Y, por ejemplo, nosotros lo decíamos hace un año y medio, creo, o un poco más, casi dos años, decíamos que la comunidad de Aragón, pues bueno, implementó unas políticas de bajada de ratio de alumnado que permitía que no se cerraran unidades en los centros. En ese sentido, también hablar de que, hablan ustedes de la libertad de elección de centro. Nosotros consideramos que esa libertad en este país existe, que pueda ser mejorable, no lo vamos a negar, pero esa libertad existe. Entonces, tampoco conviene, como digo, aprovechar para cargar las tintas demasiado, puesto que es un tema delicado. Y siempre que parece que se ayuda a una de las dos partes, se está haciendo en contra de la otra. Y en ese viaje nosotros no podemos acompañarles, porque, como decimos, desde CILUS creemos que este tema es muy serio y que lo que requiere es un consenso que proteja, por supuesto, la calidad de la educación, pero también nos importa mucho el empleo que este genera y que el cierre de unidades, pues conlleva unas consecuencias muy negativas para el profesorado. Entonces, desde nuestro punto de vista, como le digo, consideramos, aunque no estemos en contra del fondo ni de las cosas que dicen, pero consideramos esta moción fuera de contexto y nosotros nos vamos a abstener. Muchas gracias. Señor Bada, no tiene la palabra. Muchas gracias, señor alcalde. Bien, nuestra formación, como ustedes saben, defendemos la igualdad, la gratuidad y la universalidad de la educación. Defendemos, además, una educación de calidad independientemente de la situación económica, de los recursos que tenga cada menor. Dicho esto, lo que nosotros creemos es que hay que aumentar el gasto en eficacia y en equidad para poner el sistema educativo español a niveles mínimos europeos. Pero sí le digo que nosotros amparamos la libertad que tienen los padres a la hora de elección de centro. Defendemos la existencia de los centros sostenidos con fondos públicos. Básicamente porque, como ustedes hacen alusión a la Constitución española, en su artículo 27, habla de garantizar la libertad, diversidad y pluralidad en el sistema educativo. Entonces, nosotros creemos que eso es una garantía de ello. Pero lo que realmente habría que trabajar es intentar buscar una educación de calidad con los mejores recursos posibles, sea en centros públicos o centros concertados. Como bien ha dicho el señor Brice, esto es usted ya la segunda o tercera vez que lo traen, lo traen sistemáticamente, una vez al año, más o menos. No sé si para que nos retratemos todos o no. Sean centros públicos, sean centros concertados, sean centros privados, lo importante es que la educación en este país tiene que ser de calidad y que tenemos que aumentar el gasto en recursos para que eso sea así. Bueno, dicho esto, nosotros vamos a votar a favor de su moción, porque ya creo que, ya le digo, estamos a favor de la libre elección que tienen los padres o la libertad que tienen los padres de elegir el centro a su hijo. Pero sí le recuerdo que el gasto educativo, cuando han gobernado ustedes, cuando han gobernado el Partido Socialista, que han sido los únicos que han gobernado en este país, dejan un sistema educativo que está a la cola del nivel europeo. Y entonces ese sería el problema que deberíamos abordar. Más que sí, vamos a ver cuántas matriculaciones hay en uno o en otro centro. Muchas gracias. Señor Ido. Gracias, señora alcalde. Buenos días a todos los asistentes y a todas las asistentes. En esta moción que presentan ustedes, el Partido Popular, señora del Olmo, efectivamente ya es la tercera vez o la cuarta que la traen a este pleno y ya, no sé, todos nos hemos pronunciado y cada uno sigue en su posición y no hay movimientos distintos. En fin, ya algunas cuestiones parece que son muy repetitivas, ¿no? Cuando ya nos hemos pronunciado todos y hemos dicho nuestra posición cada uno respecto a este tema. En la exposición de motivos ustedes hacen un recorrido por la legalidad, por la ley que ampara el derecho a la educación, incluso hacen referencia a los derechos humanos. Pero toda esa exposición de motivos, todo ese despliegue de ley que apoya el derecho a la educación y, como digo, incluso hacen referencia a los derechos humanos, es para defender única y exclusivamente, por lo que se ve a ustedes, lo único que les preocupa es el derecho que tienen las familias a elegir un centro educativo para sus hijos e hijas. Esto es un poco, no sé, yo creo que es un debate un poco falso porque el derecho a la educación es más amplio y entran muchas más cuestiones que además son preocupantes. Pero a ustedes lo único que les preocupa, como digo, es solo este derecho, la libertad de elección de centro. Han demostrado en los años anteriores de gobierno que el resto de derechos a la educación, como son más recursos, o el problema de la cuestión de los derechos laborales del profesorado, las cuestiones de la libertad de enseñanza, todas esas cosas, todos esos derechos, como digo, los tienen ustedes en segundo plano o no les preocupan. Y yo diría que ustedes lo que pretenden y lo que persiguen con esto es que, y con su política educativa, cuando han estado en el gobierno, lo que pretenden es que haya una educación a dos velocidades, una educación para pobres y otra educación para ricos, unos colegios para pobres y otros colegios para ricos. El Estado, bajo nuestro punto de vista, el Estado, las administraciones, lo que tienen que garantizar es una educación de calidad, esté el centro educativo donde esté, en cualquier comunidad autónoma, en cualquier barrio, en cualquier ciudad. Una educación igual para todos y todas, con más recursos humanos y con más recursos económicos. Lo del derecho a la libre elección que ustedes plantean es un pretexto y yo les voy a decir a ustedes, porque yo tengo la sensación, o desde Izquierda Unida tenemos la sensación de que lo que ustedes pretenden con la defensa única y exclusivamente de este derecho y que nos la traen aquí persistentemente, yo creo que incluso más de una vez al año, porque este debate se plantea al inicio de curso y en abril o mayo, cuando se inicia el proceso de matriculación del alumnado, yo les digo que para Izquierda Unida lo que ustedes pretenden no es que se elija desde la familia el centro, sino que los centros seleccionen a sus alumnos, que es lo que ustedes pretenden con esas políticas educativas que defienden y con ese empeño en la libertad del derecho de elección de centro, cuando en realidad ese derecho existe en este país desde hace tiempo. Precisamente ustedes, cuando me refiero a ustedes, me refiero al Partido Popular. No se caracteriza por defender derechos, al contrario, lo que han ido ha sido reduciendo los derechos. Y, como digo, Izquierda Unida no estamos de acuerdo ni con la parte positiva de esta moción. Claro que sí, la ley es la que hay, pero ustedes argumentan, como digo, para defender solamente un derecho. No estamos de acuerdo. El Grupo Municipal de Izquierda Unida va a votar en contra de esta moción porque no compartimos ni su política educativa ni los acuerdos que plantean en esta moción y porque desde Izquierda Unida lo que defendemos es una educación pública de calidad laica, democrática, participativa y progresista, construida desde la igualdad y la equidad. Para Izquierda Unida, la educación pública, como eje estructurador del sistema educativo, debe ser garante de la igualdad de oportunidades y de la integración. Un sistema público de enseñanza al servicio de las necesidades sociales, igualdad de derechos y valores democráticos. Estamos por extender la red de centros de titularidad pública para atender con suficiencia la demanda en las diversas etapas educativas. Estamos a favor de una educación laica en la que prevalezcan los principios de libertad de conciencia, independencia de opciones religiosas o de creencias o convicciones personales. Estamos de acuerdo en que el currículo escolar no contemple como área o materia la impartición de doctrina religiosa, que la enseñanza de la doctrina religiosa salga del horario lectivo, que desaparezca la simbología religiosa y los actos litúrgicos de los centros escolares públicos, condicionar las subvenciones a centros educativos de titularidad privada a su convergencia con los principios del sistema educativo andaluz establecido en la Ley de Educación de Andalucía, garantizando en todo caso la salvaguarda de la libertad de conciencia de las familias y el personal docente. Y, por supuesto, no estamos de acuerdo con la creación de zona única. Nosotros queremos garantizar las zonas de escolarización que favorezcan la mezcla y la convivencia en un mismo centro de distintos perfiles de alumnado, a fin de convertir todos los centros educativos en espacios de encuentro y cohesión social. Por lo tanto, no estamos de acuerdo, como digo, con lo que plantean ustedes con la zona única. Una educación democrática basada en la igualdad de oportunidades y la equidad. La escolarización equitativa del alumnado, con discapacidades, necesidades educativas especiales, alumnado extranjero. La educación para la paz y la convivencia democrática debe ser elemento esencial también en el currículo, con la inclusión de educadores, educadoras, trabajadores y trabajadoras sociales en los equipos educativos, actuaciones educativas con las familias, etc. En definitiva, la educación para la igualdad, coeducación, ha de tener un papel vertebrador de todo el currículo. Todos los centros públicos y sostenidos con fondos públicos deberán desarrollar este elemento esencial en el currículo. Nada más. Muchas gracias. Señora Cruz, tiene la palabra. Gracias, señor alcalde. Bueno, yo he de reconocer que hay veces que cuando llegan aquí las mociones siento pena, incluso a veces hasta cierto apuro, porque parece que vienen a enfrentarnos más que ayudar entre uno y otro a arreglar en lo posible esta sociedad. En concreto, mi pueblo. Pero ustedes quieren una libertad para los ricos que pueden elegir las escuelas privadas concertadas, subvencionadas, por cierto, por el Estado, y que los pobres vayan a las escuelas públicas. Y así formamos guetos y desigualdades ya desde la escuela. Porque no me van a negar que muchas familias no tienen libertad de elección. que son los centros concertados los que eligen en función de su nivel socioeconómico. Lo que hay que hacer es dotar de una mayor calidad de educación pública y mejores infraestructuras y recursos en los centros. Ustedes en su exposición de motivos aluden a la Constitución española y al artículo 27.1 equiparando la preferencia de elección del centro con el derecho fundamental a la elección a lo largo de su moción. Pero es que en los acuerdos del punto 6 y 7 prácticamente recogen que el Estado tiene que subvencionar al 100% las escuelas concertadas privadas y es preciso matizar que esas escuelas son empresas de titularidad privada que reciben fondos públicos. Empresas que se dedican como otras tantas a obtener beneficios. En este caso mercadeando con la educación y la Constitución no recoge ningún artículo que el Estado esté obligado a dar la gratuidad en centros privados por el mero hecho de que las familias elijan centros de los creados por los poderes públicos porque hay sentencias del Tribunal Constitucional que avalan que los recursos públicos no han de ir incondicionalmente donde vayan las preferencias individuales. Por tanto la libre elección de centro escolar es una manifestación de preferencia particular y de renuncia expresa a una plaza pública de las familias y no un derecho que el Estado deba garantizar mediante fondos públicos porque según esto último la libertad de elección es un privilegio y no un derecho de las personas. Seguro que en algunas zonas de Linares no van a elegir plazas escolares para su hijo y su hija. Y seguro que desde esas zonas no van a poder elegir un colegio concertado privado por muchos motivos y ustedes lo saben. Por lo tanto tanto el señor Padilla como yo vamos a votar en contra de esta moción y espero y deseo de verdad que llegue el día en que por fin comprendamos que no podemos ni debemos discriminar ni crear desigualdades desde los poderes públicos con nadie pero mucho menos con los niños y con las niñas. Gracias. Señora García tiene la palabra por el peso. Diciendo algo que también creo que se ha dicho aquí ya y es que yo lamento lamento que este tipo de emociones vengan al pleno como lo he lamentado en otras ocasiones cuando en fechas anteriores sucedía lo mismo porque bajo este título que va en mi opinión es un poco demagógico y con una exposición de motivos en la que se habla de términos como derecho constitución o libertad con los que en principio todos estamos de acuerdo creo que al final y en el fondo lo único que conseguimos es enfrentar por enésima vez a la educación pública con la concertada y a la concertada con la pública enfrentamiento que yo creo que no nos lleva a ningún sitio y que por todos los medios debemos de evitar debemos de buscar en materia de educación el acuerdo y no la confrontación durante el curso pasado que yo tenía responsabilidad en materia de educación y usted estaba conmigo en la comisión y lo sabe se creó una mesa de trabajo en la que en la que estaban representados en igualdad de número en igualdad de número directores y directoras de la escuela pública y directores y directoras de la escuela concertada y representantes de los padres y las madres de ambos sectores pues para intentar buscar soluciones a la problemática de nuestra ciudad a la situación especial de Linares que era lo que nos importaba a todos los que estábamos allí con buena voluntad al final no llegamos a tantos acuerdos como a mí me hubiera gustado pues porque es lógico y lícito que uno y otro tienen pues su problemática y sus particularidades y todo el mundo también lógico y lícito tiene derecho a defender el empleo pero por lo menos sí se creó creo que un clima de respeto y de diálogo que yo creo que es muy importante porque estamos creo que condenados permítaseme la expresión a entendernos y a convivir y yo creo que ese es el único camino y no mociones como estas porque al final mociones como estas ya estamos otra vez en guerras fratricidas de medio Linares contra el otro medio que esto ya lo he dicho en este pleno en más de una ocasión y a mí eso me entristece y me apena y me apena especialmente así que vamos a votar que no pero vamos a votar que no porque porque eso porque creemos que no es el camino y porque estas mociones al final llevan a eso al enfrentamiento en nuestro caso concreto de media ciudad contra la otra media de la mitad de la población de niños y niñas de Linares contra la mitad de la población de niños y niñas de Linares y al final pues parece que la educación aquí en estos términos y con estas mociones pues se hace un uso electoralista cuando yo creo que lo único que tenemos que hacer es trabajar por una educación de calidad y tenemos que mimarla y cuidarla como el factor de cohesión y de progreso que debe de ser señora Olmo señor Brío usted dice que no sabe muy bien por qué viene esta moción ¿no? ahora aquí pues esta moción viene precisamente porque aunque es verdad que se ha debatido en otras ocasiones no solo la ha traído aquí el Partido Popular también el Partido Socialista trajo como proposición incluso de la Alcaldía otra moción que se aprobó además por unanimidad porque todos estábamos estábamos de acuerdo en apoyar la problemática que había aquí en Linares pues bien como les digo esta moción viene justamente en este momento porque es ahora con el nuevo gobierno nacional del Partido Socialista concretamente la ministra Celá quiere anular el artículo del que hablamos en el punto de los acuerdos número 3 el artículo 109.2 de la LOMCE quiere anularlo con lo cual rompería la libertad de la familia para poder elegir el centro que quieran el Partido Popular va a defender siempre la libertad de los padres o sea eso le vamos a defender pero con uñas y dientes por lo tanto no queremos permitir que se modifique el concepto de demanda social que ahí es donde está el problema el PSOE quiere anular ese artículo porque quiere cambiar el concepto de demanda social en la ley orgánica para que así sea la administración y no los padres y lo quiero dejar bien claro y no los padres los que decidan al centro que quieren llevar a su hijo nosotros no queremos en ningún momento realizar ningún tipo de confrontación porque ni en las anteriores que hemos presentado ni en las que presentó el Partido Socialista la idea era confrontar sino sumar complementar y que además respetar el derecho de los padres a Salvador Herbas pues quiero decirle que muchas gracias por su apoyo vamos en la misma dinámica y luego tanto a la señora Robles como a la señora Cruz pues decirle que bueno que yo puedo entender que ustedes no estén en acuerdo nosotros respetamos que haya partidos de izquierda el PSOE izquierda unida que defiendan una educación laica una educación no religiosa nosotros lo respetamos como no puede ser de otra manera pero como lo que precisamente apostamos es por respetar a todos los padres tanto los que quieran llevar a su hijo a colegios laicos públicos y también a los que quieren llevar a su hijo a colegios públicos concertados que no se nos olvide que son públicos concertados no privados y simplemente les puedo poner un ejemplo no 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 los concertados son públicos bueno ya está por lo que ustedes digan ya está y luego lo que sí les quería decir es que la señora Robles ha dicho que ellos apoyan la mezcla y la convivencia del alumnado para que no haya ricos y pobres pues yo les puedo decir que si aquí hay colegios en el cerro en la que desde luego no hay muchos niños ricos entonces lo que usted ha dicho pues no tiene mucho sentido puesto que aquí sí conviven en muchos colegios niños de todo tipo con lo cual y son colegios concertados públicos a la señora García pues comprendo la posición que el partido socialista tiene a través de del gobierno central lo biológico pero ustedes tienen que entender que nosotros vamos a defender esa demanda que se mantenga esa demanda social en el proceso de escolarización porque es el criterio fundamental para proteger el derecho de la familia muchas gracias señora Robles los colegios los colegios concertados son privados concertados y los colegios públicos son públicos y los privados concertados se sostienen en esos convenios en ese convenio de conciertos se sostienen con fondos públicos cierro ya está usted equivocada no es así los colegios concertados son concertados públicos no son privados entonces diga usted lo que diga es así son concertados y muchos padres quieren esa demanda social de ese tipo de colegios y no podemos negarle esa libertad para elegirlo eso por un lado y no sé si va a haber más intervenciones pero yo quería un poco terminar diciendo que el problema de la libertad de enseñanza que se les presenta a los padres depende o parece ser que depende del gobierno que tengamos y de la administración que tengamos creo que eso no debería de ser así porque hay que mantener el equilibrio perfecto como marca la constitución pedimos un acuerdo en materia educativa basado en el pacto constitucional porque la reforma del artículo 109 que es la que quieren cambiar la ministra socialista en el que se excluya la decisión de las familias eso sería cuestionar ese pacto en materia educativa y en eso no estamos de acuerdo no lo vamos a permitir reivindicamos el respaldo de la enseñanza pública por supuesto y el sistema de conciertos también reivindicamos ambos no uno u otro ambos desde la administración por lo tanto ningún gobierno debe poner impedimento a la libertad de educación porque su obligación es respetar la diversidad de modelos y la libre elección creo que como ha dicho la señora García también debemos de olvidar los enfrentamientos estériles que no llevan a nada trabajar juntos para aportar lo mejor a la educación construyendo entre todos un excelente sistema educativo para nuestros hijos muchas gracias señor alcalde cierro ya está usted equivocada no es así los colegios concertados son concertados públicos no son privados entonces diga usted lo que diga es así son concertados y muchos padres quieren esa demanda social de ese tipo de colegios y no podemos negarle esa libertad para elegirlo eso por un lado y no sé si va a haber más intervenciones pero yo quería un poco terminar diciendo que el problema de la libertad de enseñanza que se les presenta a los padres depende o parece ser que depende del gobierno que tengamos y de la administración que tengamos creo que eso no debería de ser así porque hay que mantener el equilibrio perfecto como marca la constitución pedimos un acuerdo en materia educativa basado en el pacto constitucional porque la reforma del artículo 109 que es la que quieren cambiar la ministra socialista en el que se excluya la decisión de las familias eso sería cuestionar ese pacto en materia educativa y en eso no estamos de acuerdo no lo vamos a permitir reivindicamos el respaldo de la enseñanza pública por supuesto y el sistema de conciertos también reivindicamos ambos no uno u otro ambos desde la administración por lo tanto ningún gobierno debe poner impedimento a la libertad de educación porque su obligación es respetar la diversidad de modelos y la libre elección creo que como ha dicho la señora García también debemos de olvidar los enfrentamientos estériles que no llevan a nada trabajar juntos para aportar lo mejor a la educación construyendo entre todos un excelente sistema educativo para nuestros hijos muchas gracias señor alcalde votos a favor votos en contra abstenciones aprobado por tanto punto número 9 moción del partido popular sobre conservación y mejoras para el hospital de los marqueses señorisa tiene la palabra buenos días a todas las personas que nos acompañan en esta mañana de pleno municipal el grupo popular trae una moción que viene a poner en evidencia la falta de mantenimiento de conservación de protección lo voy a decir así si no luego me pueden corregir de uno de los edificios más bonitos de Andalucía y el más bonito de Linares pero es que además confluyen en él que es históricamente el elemento más representativo de esta ciudad el que hemos utilizado muchísimas veces como fotografía oficial de esta ciudad donde hemos nacido muchísimos linarenses hasta hace muy poco tiempo cuando ya se habilitó el hospital San Agustín es un edificio entrañable que abraza nuestra historia en los últimos 100 años es precioso y además tiene varios elementos que potencian su valor uno es el arquitectónico ese es impuestionable otro es el cultural también otro es el patrimonial también y otro es el sanitario también luego si estamos ante un edificio de valor incalculable no se entiende que esté en la situación de conservación y mantenimiento en el que se encuentran en la actualidad le rogaría al señor secretario que diera por leída o sea por transcrita la moción para que en todos los términos en los que viene redactada figure en el acta de esta sesión pero yo no quiero perder tanto tiempo en leer la moción sino de explicarles a ustedes con palabras sencillas de forma honesta y veraz cómo se encuentra nuestro hospital de los marques el hospital de san josé y san remundo como así quisieron que se llamaran sus benefactores bueno pues está subdividido en tres alas está la central que la utiliza la utilizamos el ayuntamiento la corporación como elemento turístico patrimonial y cultural para distintos eventos ocasionalmente también se utiliza para celebración de bodas que es de una belleza singular excepcional tanto la capilla como la crista que se encuentra debajo cuyas esculturas tienen categoría y relevancia voy a decir mundial voy a decir mundial y creo que no estoy siendo exagerada sino que solo con ir y ver la sutileza del trazo y la configuración de esta escultura merece la pena que todos los linarenses las defendamos y podamos abrazarlas con determinación y con valentía esta parte la central no está mal la gestiona el ayuntamiento corresponde a la entrada principal las escaleras la capilla y la crista como he dicho como he dicho antes y también hay una pequeña parte que es según se mira en el lateral derecho anterior que también hay unos jardines que mantiene el ayuntamiento que están bien recientemente se han sembrado en él plantas de lavanda guardando el el espíritu que tenía este jardín que era precisamente para plantas medicinales cosas que utilizaban los farmacéuticos que trabajaban en este hospital bueno lavanda ya no es tan medicinal pero sí que aromática y y y responde un poco a la filosofía del del jardín se ha sembrado césper y las creo que son cinco palmeras que hay en este ala están vivas luego después tenemos el ala izquierda según se mira esta podríamos subdividirla en tres partes la gestiona actualmente una empresa privada es una residencia de ancianos está bien conservada en más de un 75% luego lo que está bien no hay que reseñarlo en la parte de atrás está totalmente desencombrada hay unos jardines en el lateral izquierdo que invitan al relax hay una rosaleda donde las personas mayores solas o acompañadas pueden pasear deleitarse del buen clima del sol algo que me parece muy terapéutico también para las personas mayores y para todo en general porque también lo podemos disfrutar todo hay un monumento a los cuidadores de las personas mayores y en fin ese está en unas condiciones muy aceptables hay árboles frutales muy bien bueno no así tanto la parte delantera de la izquierda donde hemos observado graves deficiencias las palmeras centenarias bueno centenarias al muerto todas los jardines que circundan esta parte pues están descuidados presentan mal aspecto no están desbrozados no están podados en fin están descuidados y luego hay podríamos decirle una fe que a un canal o una riate no sé cómo denominarlo lleva muchísimos años deteriorado roto el mal estado que da una imagen lamentable y además donde la dejadez la apatía y la desidia de todos ha propiciado que dé muy mal aspecto justo en la entrada del edificio este que neogótico que es de una belleza singular estas cosas no nos corresponden ni a los linarenses ni al edificio y es por lo que no hemos puesto en contacto con la empresa y se ha comprometido de forma expresa en un plazo razonable va a adecuar va a construir una nueva canalización de este canal se van a plantar allí plantas se va a pintar en fin se va a descentar no ocurre así con el ala derecha que corresponde al servicio andaluz de salud en un centro de salud denominado por todos los linarenses de los marqueses el estado que presenta es vejatorio es decepcionante es doloroso y es degradante solo tienen que ir a comprobar el estado en el que se encuentra está sucio descuidado con animales muertos repleto por kilos de excrementos de palomas las plantas salvajes bueno en este caso higueras las reconocidas la otra no soy botánica campan a sus anchas por nuestros jardines y nuestros patios interiores las ventanas que normalmente en verano tienen que estar abiertas como consecuencia del calor dejan pasar una pestilencia fruto de todo lo que les he narrado con anterioridad entendemos desde el grupo popular que si tenemos que defender algún elemento patrimonial arquitectónico cultural como es el de los marqueses de Linares en esta ala la derecha especialmente sensible porque estamos hablando de temas de sanidad y la junta de Andalucía de forma incomprensible ha descuidado ese espacio de forma lamentable y me voy a referir concretamente a algunos elementos exteriormente se ve a simple vista pero en el interior en el patio interior hay canalones que en su momento debieron ser sergados cortados no sabemos por quién posiblemente porque estaban obstruidos como consecuencia de la acumulación de excrementos de las palomas y se cortaron porque claro el agua saldría a borbotones por las partes superiores de las canalizaciones se cortaron de forma que están a la mitad de la pared lo tengo aquí en fotos bueno le voy a decir que hemos hecho cinco reportajes distintos de fotografías que avalan toda y cada una de las palabras que les estoy trasladando a todos ustedes en esta mañana aquí se puede ver el de la canalización o los canales donde están cortados justo a la mitad de la parte exterior de lo que sería el hexágono de la capilla donde están las famosas pinturas que se restauraron hace poco ¿verdad? bueno pues cuando llueve por ahí sale el agua y resbala por la pared propiciando humedades humedades que pueden ser pueden ser muy corrosivas muy lesivas para las pinturas que están en el interior también hay en la parte superior exterior de la capilla elementos yo entiendo que esos serán de ventilación que están obstruidos por los excrementos de las palomas también árboles secos que no se han podado excrementos como les decía antes por kilos de palomas y sobre todo están naciendo las higueras higueras en los cimientos de la capilla o sea de la parte exterior todos sabemos no que hay personas que pueden manifestarlo lo mismo que yo que la higuera hace unas raíces profundas que puede dañar este edificio por eso de forma humilde pero contundente y asistida en todo momento por la razón y por la veracidad de los elementos que estoy dispuesta a aportar si ustedes lo consideran a bien ruego que aprueben esta moción que le solicita el grupo popular y que en su parte propositiva dice lo siguiente esto si se lo voy a leer porque no me lo sé de memoria dice así que el ayuntamiento de Linares recupere las zonas comunes del hospital de los marqueses de Linares que sean de su competencia para mejorar la imagen y contribuir a la conservación óptima de esta edificación punto 2 instar a la Junta de Andalucía a realizar con urgencia los trabajos necesarios de mantenimiento y limpieza de las instalaciones de su competencia jardines zonas interiores comunes acumulación de pastos secos que albergan actualmente el centro de salud tercero instar a la empresa privada que gestiona el centro de mayores al arreglo y adecuación de la zona frontal vinculada a la prestación de sus servicios y luego la cuarta algo que nos parece también importantísimo no lo he dicho en la parte expositiva pero tenemos recortes de periódicos que avalan lo que les voy a decir a principios de esta legislatura concretamente en el año 2015 la delegada de salud de entonces y la delegada del gobierno de la Junta de Andalucía dijeron expresamente que en esta legislatura que termina de aquí a ocho o siete meses se iba a construir el edificio ya que nosotros los linarenses denominamos el hospitalillo el hospitalillo ¿verdad? bueno pues vemos como ha quedado de nuevo en promesas electorales que no se han puesto de manifiesto que el hospitalillo está allí abandonado lleno de jaramargo nido de rata y que allí no se ha movido en una piedra y ahora recientemente la delegada del gobierno dice que no era susceptible de ser sustentado con fondo europeo que entonces no lo sabían porque la paz no es zona deprimida bueno yo he estado allí muchos días y he visto la gente que va al centro de salud de los marqueses y que ahora ya que sí que efectivamente en Linares se nos está pasando el tren acostúmbrense por favor a no venir antes de las elecciones a prometer a proponer y a exponer y a vender nuevas actuaciones que luego quedan en el cajón del olvido si van a construir el hospitalillo díganlo y si no lo pueden construir no lo digan es así de fácil por favor el punto cuarto dice así instar a la junta de Andalucía a retomar el proyecto del hospitalillo para ampliar y o trasladar el actual centro de salud y ponerlo en funcionamiento para satisfacer las necesidades sanitarias de la zona y dar a estas personas susceptibles de ir a estas consultas un sitio adecuado moderno actual y en las condiciones más óptimas esa es la propuesta que le hacemos esta mañana fruto de de la sensibilidad hacia ese edificio y del convencimiento absoluto de que sólo nosotros los linarenses estamos comprometidos a defender lo que es nuestro hay que reivindicar a otras administraciones que las que tienen competencias se impliquen y la la cometa tenemos el mismo derecho que todas pero sobre todo somos todos y cada uno de los linarenses los que tenemos que velar por nuestro patrimonio porque también lo voy a decir aquí es triste que después de haber estado yendo a visitarlo durante varios meses y más en los últimos días un cono de circulación de estos que se utilizan para que los coches no se metan por determinados sitios lugares ha estado cinco meses en un una parte del hospital y no ha habido nadie capaz de retirarlo eso es lamentable cualquier ciudadano hubiera tardado un minuto en cogerlo y echarlo a un contenedor que tan solo se encuentra a unos diez metros del lugar donde estaba el cono muchas gracias ya volvería tiene la palabra gracias para mostrar el el acuerdo y total apoyo de Ciluz a esta moción puesto que enumera la cantidad de deficiencia encontrada en el entorno del hospital de los marqueses e insta a las autoridades competentes cada uno la parte que le toca a tomar medidas al respecto en nuestra opinión pues bueno los tres primeros acuerdos están orientados a una mejora del saneamiento con conservación del hospital y poco tenemos que añadir y el cuarto acuerdo pues efectivamente es la junta la que debe retomar esa construcción del centro de salud por todo esto consideramos que es una moción de sentido común son varias las mociones también de otros espacios públicos que su partido ha traído y nosotros siempre sin entrar en el detalle de las cuestiones pero siempre acostumbramos a votar favorablemente a las mociones que lo que vienen es a una mejor conservación del patrimonio de Linares y de sus espacios públicos muchas gracias señor Grepas el ciudadano tiene la palabra muchas gracias señor alcalde muy brevemente mostrar nuestro apoyo también a la moción presentada ya que bueno somos unos convencidos de que tenemos que velar por la estética de la ciudad másime cuando a falta de tejido industrial el comercio y el turismo son una de las fuentes de economía de esta ciudad y evidentemente como no estamos nosotros mismos a realizar lo que nosotros tenemos que hacer debemos instar también a las organizaciones a las entidades superiores en este caso a la Junta de Andalucía a acometer el mantenimiento de sus instalaciones y en el punto 4 en cuanto a lo del hospitalillo pues sí otra más otro anuncio más que no se ha cumplido y que ya que vienen a hacer rueda de prensa y hacerse la foto pues ya hay de caminos que hagan lo que lo que cumplen simplemente eso y mostrar nuestro apoyo mi voto favorable y también recordarle que el punto número 1 de la de lo que se pide pues recuerdo que lo que es el hospital de la Marqués es lo que son la escalera de entrada en línea recta hasta la puerta y eso es lo que es nuestro del Ayuntamiento de Linares no tenemos más competencia ni a la izquierda ni a la derecha por eso digo que como dice mantener el Ayuntamiento y conservar vamos me imagino que estará limpio y estará no de hecho hay una empresa que como sabe lleva lleva el S y y lo mantiene y respecto a lo de la señal que había no era nuestra como sabe se le dijo en la reunión era de del SAS o el SAE o como se llama ahora y y sí claro si llevaba cuatro meses usted mismo lo ha dicho alguien podía haber pasado haberlo cogido haberlo tirado a la basura yo sé que si yo hubiera pasado lo cogido lo tirado a la basura porque estaba totalmente hecho por solamente eso muchas gracias gracias señora alcalde señora Isaac yo muy brevemente para manifestar que Izquierda Unida va a votar a favor de esta moción como no podía ser de otra manera estamos de acuerdo con con el mantenimiento y el embellecimiento de nuestro edificio emblemático lo que yo sí me va a permitir que con cariño le diga que aunque a todos nos guste porque es un edificio emblemático de Linares y es un edificio bello pero en fin decir que es el más bonito de Andalucía estando en la Alhambra me parece un poco osado pero pero bueno aunque también decirle que no se quiere más a Linares por que los por decir que los edificios son bellísimos y preciosos y que tenemos lo más bonito de Andalucía Linares necesita necesita de otras cuestiones además de cariño necesita de otras actuaciones nada más muchas gracias señora Cruz tiene la palabra gracias señora Alcalde pues tiene usted razón es uno de los edificios más bonitos de toda Andalucía para qué vamos a decir otra cosa el niño es nuestro la niña es nuestra y nos gusta muchísimo yo no puedo estar más de acuerdo la verdad es que teniendo ese edificio emblemático y con el significado tan especial y profundo que tiene para todos los nilandenses verlo en la manera en la que se encuentra la verdad es que duele duele especialmente y yo voy a votar que sí porque en su exposición de motivo estoy completamente de acuerdo pero sobre todo en los acuerdos en el último porque son muchos años ya esperando lo del hospitalillo que lo esperamos como agua de mayo porque es necesario y que tenemos ahí un espacio que se está viniendo abajo y también es una pena pues por el valor arquitectónico que tiene así es que adelantarle que sí que voy a votar a favor de esta de esta moción señor San Pedro del partido socialista muchas gracias buenos días bueno pues por por lo que puedo observar de la exposición de motivo y de los acuerdos como hemos visto pues es una moción con dos partes diferentes la primera del entorno del hospital para darle caña a la junta y la segunda del centro de salud nuevo para darle caña a la junta pero bueno como estamos en pre campaña electoral lo entendemos yo me voy a centrar en el título que me parece que es lo más adecuado y que creo que es lo que al final vamos a poder crear ese consenso de las mejoras del hospital de los marqueses le voy a decir que evidentemente pues va a contar con el apoyo de nuestro grupo porque sea la mejora de cualquier espacio patrimonial como usted ha justificado pues ahí es donde tiene que estar nuestro apoyo y si es cierto que existen esas deficiencias que las debe atender quien tiene las competencias y desde nuestra parte pues también vamos a hacer esas exigencias compartidas con ustedes y es cierto que quien tiene que cumplirlo como digo son quien tiene las competencias como no nos ha enviado dos mociones iguales el secretario pero con diferentes creo que había un cambio en ese acuerdo primero en una decía la recuperación por parte de los servicios municipales para esas zonas comunes que están en mal estado bueno pues eso lo tienen ustedes fácil ¿no? forman parte de esa presidencia de las comisiones de este nuevo equipo de gobierno y así lo pueden ejecutar pero bueno nos vamos a centrar en el nuevo centro de salud de los marqueses que como usted bien ha dicho es una promesa del partido socialista yo le voy a hacer un relato de qué es lo que ha pasado de esta legislatura con ese espacio creo que usted debe de conocerlo vamos el alcalde también es consciente y lo sabe plenamente en el año 2016 cuando yo llego de concejal de salud a través de la delegada del gobierno conseguimos una reunión con el consejero nos plantamos en Sevilla para explicarle la situación que había con este centro de salud en esa reunión llegamos a un buen entendimiento con la consejería en la que nos hablan sobre todo de tres temas una es la situación jurídica del edificio otra es el proyecto y otra es el dinero comprometido para la creación de ese edificio que por parte de la Junta nos dijeron que podrían llegar hasta un millón y medio de euros de esa reunión evidentemente nos vamos con trabajo todos nos vamos todos con trabajo por un lado la Junta y por otro nosotros el alcalde en aquel caso también llegamos al acuerdo de que íbamos nosotros a iniciar el proyecto de ese hospitalillo por tanto el arquitecto municipal durante esta legislatura se pone en contacto con los servicios técnicos del SAC para la edificación de edificios públicos y en este caso comprueban que el edificio actual del hospitalillo no cumple los requisitos mínimos que tienen que tener de metro y de espacio suficiente para atender las demandas de usuarios del centro de salud de los marqueses por tanto lo que en este caso hacemos desde el ayuntamiento es facilitarle a la Junta de Andalucía la posibilidad de que ese edificio sea ampliado con los terrenos linderos que haya al actual del hospitalillo esos que usted ha dicho que están llenos de jamargo esos son del ayuntamiento que también puede limpiarlo si se ven mal no digo los caicos laterales al hospitalillo que son como son terrenos municipales también pues en este caso se le facilita a la Junta de Andalucía aquellos servicios técnicos se le facilita a la Junta de Andalucía a los servicios técnicos del SAC que pueden contar con los terrenos que hay en el lateral para esa ampliación del edificio por tanto ahí es donde hemos quedado de nuevo en ese sistema por tanto ya el proyecto no era una competencia municipal como tal como decía el arquitecto municipal y creo que es entendible y ese trabajo que nos quedamos fue el acuerdo en el que se llegó para poner de acuerdo tanto a los secretarios generales del ayuntamiento como del SAE para la situación del edificio y de los nuevos terrenos que creo que en eso todavía están en trámite y en otro lado porque y por otro lado también el tema del proyecto que supongo que vista las prioridades que hay a día de hoy en el ayuntamiento que son totalmente comprensibles pues no es una prioridad ahora mismo que desde los servicios municipales se pueda redactar el proyecto de ese edificio por tanto tendremos que volver a decirle a la Junta que ahora el proyecto pues lo van a tener que hacer ellos en este sentido lo que le quiero decir es que eso es lo que ha pasado durante esta legislatura se han dado esos avances se han cometido esas actuaciones se ha comprobado que el edificio actual como tal no cumple esos requisitos y por tanto necesita esa ampliación se ha puesto a disposición de la Junta de Andalucía también esos terrenos tienen que llegar a un acuerdo entre los servicios técnicos tanto municipales como los de la Junta de Andalucía para poder ejecutar allí esa actuación y a su vez pues desarrollar ese proyecto que como digo en principio fue un compromiso que iba a realizar el ayuntamiento pero supongo que con la nueva situación tendrá que ser la Junta de Andalucía la que tendremos que instar para que sume a esa cantidad de dinero proyecta que hagan ese proyecto y una vez que tengamos ese proyecto ahí sí que vamos a estar evidentemente toda la corporación de acuerdo en que tendremos que apretar para que la Junta presupuestariamente nos dé en el año que tengamos ese proyecto pues la consignación para poder desarrollar y licitar la creación de un nuevo centro de salud como le digo en este es un proyecto que es del partido socialista y por supuesto que desde desde el grupo municipal pues va a contar con nuestro apoyo con la seriedad y con el tema de que sigamos trabajando en la consecución de un proyecto que es real que es necesario y que ha conseguido un nuevo centro de salud en los marqueses actualizado moderno y que cumpla con todos los requisitos que necesita la población de esa zona muchas gracias eso es lo que es de los dioses y al César lo que es del César y si me equivoco en algo podrán ustedes corregirme pero decía usted lo que se ha encontrado en el hospital si es verdad en la periferia y es de competencia de quien sea de sentar aquello de quien sea no está claro que no lo ha hecho quien tiene que hacerlo en este caso pero si quiero decirles que el hospital ese edificio tan bonito yo no sé si es el mejor de Andalucía o de los mejores Andalucía seguro el mejor no puede ser porque el mejor es cada cual porque son singulares son singulares no es ni mejor ni peor que la Alhambra ni no cada uno es lo suyo pero si les puedo decir que ese edificio en el año 99 2000 estaba derruido todo lo que usted ha dicho que había fuera esto de las palomas pero no hilillos de los excrementos de palomas un metro la cubierta hundida todo abandonado como es natural hubo que buscar una empresa que prestara ahí unos servicios y que además concertara con el entonces por eso el mérito ahí fue de la Junta de Andalucía a través del IAS el Instituto Andaluz de Servicios Sociales que concertó con esta empresa que se llamaba Euro Residencias concertó parte con lo cual podíamos arreglar todo el edificio prácticamente todo el edificio arreglarlo con esa inversión y por supuesto concertar una serie de servicios y de plazas ahí que es lo que hizo posible aquello en la parte baja es donde se albergó el centro sanitario el centro de salud correspondiente a esa zona poco después bueno también tengo que decir que en aquellos debates yo no sé los que había por entonces aquí de concejales pero puedo asegurar que si no llegase por los votos del por entonces partido andalucista el hospital no estaba así palabrita del niño Jesús que no estaba así el hospital y saben ustedes bien aunque ya sus antecesores en la formación política ya no están aquí pero les puedo asegurar que hubo quien se opuso a eso y como no quiero hacer polémica no voy a mencionar ni siquiera las siglas simplemente hacer un poco de historia de por qué podemos disfrutar de ese hospital que ahora hay que buscarle a quien tenga la obligación a quien tiene que corresponder con ello por supuesto a la consejería de salud para que traslade y eso hace ya 10, 12 años y si no atiéndanse las peticiones las promesas y esas cuestiones que ocurren ¿no? de hecho tengo que decir que fue Chávez el presidente Chávez quien vino a inaugurar ese hospital en el año 2002 o 2003 o 2004 no sé ya después no ha venido nadie a inaugurar nada a cerrar sí entonces lo que sí les digo a ustedes es que pongamos las cosas como son donde son y que hemos estado reivindicando ese centro de salud porque el edificio no reúne las condiciones un edificio antiguo con humedades verdaderamente y demás que no debemos tampoco hablar así del edificio que parece que que es una maravilla eso poniendo las plantas y esas cosas que creo que que se puede descentrar muy bien señores no lo ponga tan difícil que lo ha puesto un poquillo muy tupío es decir que bien que es verdad que son necesidades y carencias pero lo bonito está dentro y lo de fuera se puede arreglar perfectamente o sea que demandemos a quien tengamos que demandarlo pongamos nosotros también ese elevador que estamos diciendo que tenemos que poner para la accesibilidad de esa escalinata hacia la capilla del hospital por eso aquí cada uno tenemos nuestras obligaciones y nuestras responsabilidades y que cada cual cumpla con las que tiene que cumplir y la Junta de Andalucía pues deberá cumplir con ese tan traído y llevado proyecto que es que nos dijeron y es verdad lo que dice el señor San Pedro que por qué no lo hacíamos nosotros pero yo no he visto ni una sola partida presupuestaria en el presupuesto de la Junta para el centro de salud de los márqueses eso tampoco lo hemos visto entonces nos ofrecimos y bueno pues hacemos nosotros el proyecto para ayudar pero que es algo que puede simultáneo y esa es una demanda una petición desde hace muchísimos años también dicho esto señora le cedo la palabra espero que usted cierre la y que además el elemento turístico más importante de esta ciudad junto con el museo de Rafael y el yacimiento arqueológico incuestionable valor del yacimiento arqueológico de Cástulo pues que vengan y vean un edificio cuidado perfectamente mantenido limpio con los jardines acondicionados y que todo y que la visión sea agradable tal y como fue concebido ese hospital por los señores que están retratados detrás de nosotros como la ciudad de Linares merecen como nuestros turistas reclaman y como nuestros enfermos necesitan es así de fácil y esto por eso nos hemos unido todos en esta iniciativa la apoyamos vamos a defenderla vamos a hacerla nuestra vamos además al estar cerrado pues sin duda si lo hacemos bien se podrán conservar mejor y si alguien sea quien sea intenta dañar lo que es de todos lo que es nuestro lo que mejora nuestra ciudad pues intentar reclamárselo de las formas que legalmente se puedan se puedan hacer cuanto al señor San Pedro solo una matización señor San Pedro fue precisamente este grupo en el que este verano pasado le solicitaba la limpieza quitar los jaramargos que había allí se le solicitó por escrito y efectivamente ya recientemente se ha desescombrado por así decir está limpio afortunadamente la semana pasada se hizo o la anterior vamos y otra cosa señor San Pedro si usted tenía tanta información porque no la dio en su momento en la comisión de salud competente del que usted era delegado no obstante discúlpeme muchas gracias por su voto afirmativo vamos a remar viene un nuevo tiempo y hay que construir las cosas mejor gracias voto a favor de la propuesta bien pasamos al punto número 10 que es la moción del grupo del grupo municipal ciudadanos relativo al plan municipal de fomento de I más D más I en las empresas locales lectura a la moción que presentamos el día de hoy relativa a un plan municipal de fomento de I más D más I en las empresas locales que dice así apostar por la innovación y el emprendimiento como base para la recuperación económica resulta a día de hoy un gran reto para las administraciones los recortes en I más D más I de diferentes organismos han lastrado en buena medida el desarrollo de un entorno empresarial dinámico y de crecimiento esa tendencia debe ser revertida apostando por la emprendedora y su capacidad para crear ideas la sociedad española en su conjunto administración y agente económico deben apostar por la innovación a pesar del reconocimiento social los datos demuestran año tras año que España sigue estando a la cola de la innovación y el desarrollo en comparación con el resto de países europeos o mundiales muy por debajo del 3% del gasto del PIB que sería el deseado e incluso muy por debajo de la media de la Unión Europea que es del 2% con el objetivo europeo de transformar los sistemas socioeconómicos de los estados en economía basada en el conocimiento las administraciones han comenzado a dar los primeros pasos para alcanzar esta meta alcanzar una inversión del 3% sobre el PIB en innovación es una carrera de fondo que requiere el esfuerzo de mucho y el trabajo conjunto de toda la sociedad el sentido de esta propuesta camina en la línea de sumar esfuerzos y en este caso de la administración municipal el Ayuntamiento de Linares como administración más cercana puede y debe fomentar el desarrollo del tejido industrial de la ciudad la aportación del tejido económico a las inversiones en innovación y desarrollo son básicas para alcanzar el objetivo común de este modo las empresas juegan un papel trascendental en alcanzar los objetivos de inversión deseados según el CEDETI el papel de la empresa es fundamental y presenta una doble vertiente por un lado como entidades que transforman el conocimiento generado por otros agentes del sistema como pueden ser universidades o centros de investigación en nuevos bienes y servicios que llegan al consumidor contribuyendo a incrementar el bienestar social por otro al utilizar la I más D como una herramienta de mejora de su competitividad y aseguramiento de su presencia en el mercado son agentes generadores de riqueza y empleo de calidad pero ¿cuál es el grado de participación de las empresas españolas? en este sentido vemos nuevamente que ocupamos posiciones por debajo de las deseadas en concreto la inversión en I más D más I de las empresas españolas solo ha supuesto el 54% del total frente al 80% de países como Japón o el 65% que es la media de la Unión Europea estos datos deben llevarnos a pensar que queremos situar el modelo productivo y social de nuestra ciudad y en ese sentido desde Ciudadanos tenemos claro nuestro objetivo que el Linares nuestra empresa sea punta de lanza en competitividad en I más D más I para alcanzar cuotas mayores de inversión privada desde las administraciones se han propuesto en marcha han puesto en marcha organismos y entidades que ayuden a las empresas a conseguir este objetivo uno de estos organismos es el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial CEDETI que es una entidad pública empresarial dependiente del Ministerio de Economía y Competitividad que promueve la innovación y el desarrollo tecnológico de las empresas españolas es la entidad que canaliza las solicitudes de financiación apoyo a los proyectos de I más D más I de empresas españolas en el ámbito estatal e internacional la misión del CEDETI es informar y asesorar a empresas y emprendedores sobre el instrumento de financiación pública a la I más D más I que mejor se adapten a sus necesidades independientemente de su sector y del ámbito de las ayudas de tal manera que ningún proyecto innovador quede sin apoyo público por falta de información en esta línea muchas empresas que han apostado por la innovación cada vez tienen más facilidades pero el problema continúa si tenemos en cuenta que el tejido empresarial de Linares formado en su mayoría por pequeñas y medianas empresas que en su mayoría no tienen capacidad de desarrollar planes en I más D más I o piensan erróneamente que ocupan sectores en lo que no es posible innovar ante esta situación debemos actuar convenciendo y facilitando a estas empresas de su capacidad para innovar e incluso para reinventarse pero ¿cómo? con nuestro mayor tesoro los jóvenes linarenses que cada año se forman y se especializan en nuestro campo universitario el ayuntamiento debe hacer de catalizador para que las pequeñas y medianas empresas los jóvenes universitarios la red de centros tecnológicos y el campo científico tecnológico trabajen a una con la innovación como centro de unión en este sentido presentamos esta propuesta al pleno del ayuntamiento de que Linares perdón de Linares con el objetivo de crear un fondo de inversión municipal de I más D más I con el que facilitar la incorporación de jóvenes profesionales en las empresas de la ciudad con el objetivo de que estos jóvenes sirvan de eneso de unión entre la empresa y el organismo autonómico estatal y europeo en I más D más I cada año la Junta de Andalucía el gobierno central y la Unión Europea ponen a disposición de las empresas fondos económicos destinados a este fin que en muchas ocasiones no llegan a solicitarse o quedan en el bolsillo de las administraciones recientemente la Cámara de Comercio e Industria de Linares ha puesto en marcha el plan himno-cámara que podría reforzar o complementar esta propuesta mediante esta propuesta desde el Ayuntamiento de Linares estaremos ayudando a que esos fondos económicos lleguen a la ciudad a través de las empresas y de este modo contribuimos a la creación de empleos de jóvenes titulados técnicos y a la vez ayudamos al crecimiento económico de la ciudad y a la consolidación y competitividad de las empresas linares para alcanzar estos objetivos aunque da mucho trabajo por hacer si esta propuesta tiene el visto bueno de la mayoría del pleno desde la Comisión Informativa de Fomento debemos trabajar para atar todos los hilos de forma técnico-jurídica y que finalmente esta iniciativa coste de una dotación económica en el presupuesto del próximo año en ese sentido Ciudadanos Linares propone el pleno lo siguiente como punto único que el pleno del Ayuntamiento de Linares defienda la necesidad de la existencia de un plan municipal para fomentar la I más D más I en las empresas locales y que sea consensuado con los agentes sociales y económicos de la ciudad muchas gracias bien iba a intervenir en primer lugar para pero bueno por Silu tiene la palabra señor Brice no pasa nada gracias señor alcalde sobre esta propuesta de Ciudadanos del Grupo Municipal de Ciudadanos pues lógicamente hay que realizar un repaso en que ha trabajado el Ayuntamiento en esta materia en los últimos años desde 2016 se podría hacer un repaso muy detallado de ese plan de captación de empresas todas las ayudas a emprendedores el clima de innovación y de desarrollo que se está generando en el entorno del campo científico tecnológico en fin una serie de actuaciones que sobrepasan por mucho las capacidades o las competencias que le son propias a una entidad local eso precisamente no debe ser un demérito sino todo lo contrario que estamos yendo por mucho más allá de donde un Ayuntamiento debe actuar se está haciendo además en consonancia con los agentes sociales y con la Universidad de Jaén pero yo quería hacer una hincapié también en un asunto nosotros desde este grupo municipal el 8 de noviembre porque me han buscado los compañeros la propuesta no porque yo me haya parado a verlo el 8 de noviembre de 2016 mandamos cuando era el momento que nosotros además consideramos que el momento más apropiado de estas cosas era para el debate de los presupuestos este partido político indicó que consideraba razonable la creación y paso a leerle la creación de una partida específica que se denominara proyecto de innovación tecnológica dotada con una cantidad de 30.000 euros para la contratación de servicios o proyectos en concurrencia competitiva nosotros ya íbamos detallando cuestiones que en su moción no están detalladas están nada más que bueno que se haga y consideramos muy importante en concurrencia competitiva basados en cualquier tipo de innovación tecnológica que revierta directamente en beneficio presente o futuro de la ciudad de Linares y que a su vez permita a entidades públicas o privadas con base tecnológica a desarrollar y probar sus novedades hablábamos más de la este tema este de la competencia en criterio selectivo encomendábamos a la comisión informativa de hacienda que con asistencia técnica suficiente pues realizara estas bases para la concurrencia competitiva desarrollamos las propuestas de baja porque nosotros siempre que procuramos siempre que decimos lo que hay que hacer y cuesta un dinero decir de dónde se debe sacar ese dinero viene relacionado estas partidas además indicamos que bueno que esta era una propuesta nuestra pero que se podría por supuesto alterar por los miembros corporativos todo esto lo informó intervención a los pocos días también en el mes de noviembre y nos indicaba además que esto luego se aprobó se metió en los presupuestos y nos indicaba que eran según la orden de Hacienda y Administraciones Públicas se calificaba dentro de propuestas de investigación científica técnica y aplicada y se tipificaba en dos grupos de programas de investigación y estudios relacionados con los servicios públicos y de investigación científica y técnica gastos de inversión de carácter inmaterial entonces quiero decirle que esto es un trabajo que ya está verdaderamente está realizado como digo no sólo en el ámbito de decir esto nos gustaría que se hiciera sino que esto nos gustaría que se hiciera no digo que sea exactamente esto lo que ustedes proponen pero hay hecho mucho e incluso se generó esa partida presupuestaria y está dotado de contenido que podríamos debatir si ese contenido nos gusta más menos y se debe realizar de una forma o de otra pero que yo pienso que el Ayuntamiento de Linares con ese plan PIE yo considero que sí que que ha hecho los deberes igual que en otras cosas yo digo que esto es un desastre pues en esto creo que sí que se han hecho las cosas bien y en ese sentido nosotros vamos a votar favorablemente a su moción pero entienda que que vienen a decir cosas o a proponer cosas que que no sólo se han propuesto ya como digo que no sólo se han presupuestado ya que también lo hizo mi partido sino que además están en ejecución yo quisiera concluir porque es bueno que la gente lo sepa también porque ya conozco casos de éxito en este aspecto gracias al plan Emprende en Linares yo ya conozco personas que están empleadas entonces quiero decirles que esto ya no es como hace un par de años que estaba en ciernes no era una cosa que estaba a ver qué ocurría a la expectativa no que ya que esa gente que ya está trabajando que está produciendo que está cotizando bueno pues yo lo que quiero mostrar aquí es que que no todo es malo en Linares que hay puntas de lanza que están funcionando y funcionan pues por el mérito de las personas que se han involucrado en ello y ahí pues tenemos que hablar de los centros educativos del campo científico tecnológico de la escuela politécnica superior de Linares de la universidad de Jaén de la cámara de comercio y de numerosos agentes y por supuesto entre esos agentes el ayuntamiento de Linares muchas gracias señor Rodríguez tiene la palabra supongo que ya se imaginará que nuestro voto va a ser afirmativo a su moción queremos hacer hincapié voy a ser muy breve queremos hacer hincapié en dos cosas hablan ustedes del programa himno cámaras de la cámara de comercio que está haciendo un brillante trabajo una brillante labor en Linares es un programa que está confinanciado en un 80% con fondos europeos y está destinado a pymes y autónomos para ayudas innovadoras en una primera fase de asesoramiento tiene hasta 1200 euros y en una segunda hasta 4900 ¿por qué estoy haciendo hincapié y por qué hablo primero de este plan de este programa? porque la fecha el plazo máximo de presentación de solicitudes termina el 14 de diciembre por lo tanto deberíamos deberíamos darnos prisa en que esto no se le pase a ninguna pyme a ningún autónomo de Linares que tenga la intención de innovar y por otro lado bien es cierto que hay fondos dotados con cientos y cientos de millones de euros de las distintas administraciones públicas que están destinados a la investigación al desarrollo y a la innovación que no están adjudicados y si con estos mecanismos que ustedes hoy están proponiendo aquí más los que ha indicado el señor Brice si con eso conseguimos dar un paso adelante más para conseguir el objetivo número uno del Partido Popular de Linares y de todos los que estamos aquí sentados que es la creación de empleo bienvenido sea por lo tanto vamos a trabajar en este camino en la comisión de fomento tiene nuestro voto favorable señor Moya tiene la palabra el voto afirmativo cuente con el voto afirmativo del grupo socialista como no puede ser de otra manera estamos totalmente de acuerdo con lo expuesto en su moción muchas gracias bien ya se ha expresado la voluntad de la corporación y así debe ser lo que ocurre es que bien si esto viene a complementar de alguna manera lo que ha estado sucediendo ya lo conocéis desde la oficina de fomento desde este propio pleno nosotros tenemos nuestro propio plan de innovación empresarial se votó aquí hace dos tres años que lo que pretende precisamente es eso y ese clima que hemos llamado ecosistema ya no lo vamos a llamar porque lo han despirtuado pero ese conjunto de iniciativas desde fundamentalmente la cámara de comercio industria de Linares y sobre todo pues la colaboración de determinadas empresas centro tecnológico y demás otros que mencionamos no han colaborado tanto quiero decir que los honores para los que son y para los que no son ese programa Emprende Linares está dando sus resultados efectivamente y dentro de la modestia de la discreción de los recursos que tiene un ayuntamiento si es verdad que hemos ido mucho más allá de lo que podría haber ido cualquier otro esa es la realidad y así en esa línea estamos el programa InnoCámaras y eso además es una primera fase pronto se acometerá una segunda fase precisamente para la innovación y el desarrollo de empresas por el concepto de la industrial la fabricación industrial la industria 4.0 que se viene a llamar ahora que es afinar todas las variables que requieren el desarrollo industrial presente y futuro para poder competir en esa línea viene una segunda fase y sobre todo también la colaboración con las empresas pues a través del CDETI muy recientemente hemos mantenido una reunión precisamente con alguna que otra empresa para porque esa línea de ayudas viene a través de empresas ya empresas privadas y demás con iniciativas innovadoras que son las que hay que poner en marcha de tal manera que ayuda a la empresa pero al mismo tiempo colaborar en ese desarrollo innovador de una zona y no solamente podemos ser nosotros sino venir de otros lugares porque les interese esa colaboración con respecto a determinado aspecto concreto de innovación producto o cualquier otro sistema por supuesto que vamos a decir que sí pero vamos a ver cómo lo complementamos que no sea solamente teoría y que sea algo que se concrete en una acción o en un programa nuevo o sobre todo o en un sistema o un sistema o una dinámica que sea capaz de cohesionar lo existente que siempre siempre nos faltarán medidas para ser capaces de consolidar una metodología colaborativa de verdad y que se olvide de de ombliguismos institucionales y los otros menesteres que disocian una acción que es lo que necesitamos y desde un municipio lo que se puede hacer lo que se puede hacer y hasta donde se puede llegar eso es lo que hay que tratar lo demás corresponderá a otras instituciones a las que debemos pedir y demandar esa ayuda esa colaboración y ese apoyo al que no llegan ni nuestras competencias ni seguramente nuestros recursos vale si es que voto a favor de la propuesta bueno antes de proceder a la votación agradecer a todos los grupos el apoyo a este plan si me gustaría matizar algo sobre lo que se ha dicho la apostada por este plan no viene a sustituir nada de lo que ya se está haciendo de lo que el trabajo está haciendo en la cámara de comercio que precisamente nosotros no somos sospechosos de que no creamos que la cámara de comercio está haciendo un trabajo arduo por esta ciudad todo lo contrario pero si viene un poco a complementar un poco lo que lo que se está haciendo simplemente lo que se trata es de dotar de una partida que a lo mejor las 30.000 euros de la partida que dice el señor Brin nos puede parecer incluso insuficiente pero de complementar una partida para inserción o para la subvención de la inserción de estos jóvenes titulados en empresas locales pero muchas veces no en empresas que posiblemente sean del sector tecnológico directamente a lo mejor son empresas que ellos no son o no han caído ellos en la en la en la disiquitud de decir bueno voy puedo innovar porque a lo mejor no están en ese sector no están en el sector tecnológico pero sí pueden innovar es decir es darle esa idea a esa gente y puedan acceder a esos fondos de esa manera lo que conseguimos son las dos cosas primero que esos fondos lleguen a la ciudad lleguen a las empresas locales y por otro lado lo que también conseguimos es crear cierta empleabilidad de jóvenes de jóvenes titulados y además de trabajos cualificados lo cual nos parece muy importante evidentemente no viene a sustituir absolutamente nada del trabajo que está haciendo la cámara todo lo contrario ni por supuesto del pie sino algo que se pueda complementar con lo que ya se está haciendo si lo quería dejar claro y bueno simplemente agradecer el voto afirmativo a nuestra moción muchas gracias simplemente para sugerir una cuestión se acuerda el otro día lo que hablábamos en la comisión de fomento con respecto al plan de empleo el año que viene pues blanco y en botella bien muchas gracias votos a favor de la moción no hay votos en contra punto número 11 moción del grupo municipal de ciudadanos relativo al plan de apoyo al coche eléctrico señor Basti en la palabra la contaminación atmosférica produce según la organización mundial de la salud alrededor de 7 millones de muertes prematuras por año en todo el mundo en España la muerte de un efisema en personas no fumadoras aumenta constantemente cada año como resultado de la contaminación los problemas sobre la salud generados como consecuencia de la contaminación provocan numerosos problemas de salud como asma neumonía cáncer de pulmón o enfermedades cardiovasculares en definitiva un empeoramiento de la calidad de vida de nuestros vecinos y especialmente de los más vulnerables las autoridades públicas debemos dentro de nuestras competencias adoptar medidas para reducir el efecto pernicioso que la contaminación tiene sobre nuestros ciudadanos así el paquete europeo de energía y clima 2013-2020 fija los objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero establecido por una reducción de emisiones del 20% con respecto a los niveles de 1990 objetivo que ha sido ampliado al 40% en el Consejo Europeo celebrado en octubre del 2014 para el horizonte 2030 el recientemente creado Ministerio para la Transición Ecológica ya ha anunciado medidas destinadas a favorecer la reducción de contaminantes a nivel autonómico el artículo 201 del artículo de autonomía del estatuto de autonomía para Andalucía establece que los poderes públicos de Andalucía promoverán políticas que mejoren la calidad de vida de la población mediante la reducción de las distintas formas de contaminación y la fijación de estándares y niveles de protección y que dichas políticas se dirijan especialmente en el medio urbano y a la protección frente a la contaminación acústica así como el control de la calidad del agua el aire y el suelo los antecedentes puestos obligan a las administraciones a tomar medidas y así los vehículos eléctricos e híbridos representan una oportunidad importante para disminuir notablemente la contaminación en las ciudades ya que de sobra conocidos que son más respetuosos con el medio ambiente que los vehículos convencionales otra ventaja de los vehículos eléctricos e híbridos son que no emiten calor su nivel de ruido es considerablemente inferior y sus vibraciones son casi imperceptibles los coches ecológicos con mayor penetración son los híbridos que combina el motor eléctrico y de gasolina pero desde el punto de vista ambiental son más interesantes los híbridos enchufables porque pueden circular hasta 40 kilómetros solo con la batería y ésta se puede recargar directamente uno de los principales problemas que limita la implementación del automóvil eléctrico es la falta de infraestructuras de recarga adecuada sin embargo hay muchos lugares en la ciudad donde podrían acomodarse los puestos de recarga y desde el ayuntamiento y desde el ayuntamiento de Linares debemos considerar la creación de lugares estratégicamente ubicados con el objetivo de facilitar la implantación de infraestructuras públicas para facilitar el uso de este tipo de vehículos otro de los problemas es el elevado precio de mercado mayor que los vehículos que utilizan combustibles convencionales y por este motivo otro de los objetivos que debe consistir es en reducir los costes indirectos generados por la compra de vehículos eléctricos o híbridos el sentido de esta propuesta consiste en fomentar el parque de vehículos eléctricos e híbridos en la misma medida que debemos centrar los esfuerzos para que el método de recarga eléctrico de estos vehículos esté basado en energías renovables de modo que entre todas las administraciones consigamos sacar todo el potencial que tenemos para convertirnos en un referente tecnológico a nivel europeo en el sector de la energía alternativa y en su triple vertiente vehículos componentes e infraestructura de recarga barra suministro el impulso a este plan y la búsqueda de energías renovables debe ser casi una obligación si tenemos en cuenta que la propia ciudad se está fabricando puntos de recarga con estas características por lo tanto es un impulso doble a la economía local y al medio ambiente aunque el ritmo de crecimiento de estos vehículos es cada vez mayor aún es muy baja su presencia en el parque automovilístico según los datos de la DGT los coches eléctricos matriculados en toda la provincia han sido de 13, 28 y 64 para los años 2016, 17 y 18 respectivamente por lo tanto seguir con las iniciativas que fomenten y faciliten este tipo de tecnología alternativa potenciarán el crecimiento de matriculaciones de vehículos eléctricos o híbridos un ejemplo un ejemplo de apoyo al coche eléctrico sería Noruega que en seis años ha conseguido que las matriculaciones de vehículos eléctricos pasen del 0,31% en el año 2010 al 15% en el 2016 siendo su objetivo el 100% para el año 2025 es decir que tienen como objetivo que en el 2025 solo vendan vehículos con cero emisiones pensemos por un momento que todos los vehículos que diariamente realizan su trabajo de ocho horas al día en las calles de Linares autobuses, taxis repartidores comerciales ¿cuánto podríamos reducir los niveles de contaminación si todos los vehículos fueran eléctricos o híbridos? en Ciudadanos estamos convencidos de que el ayuntamiento de que desde el ayuntamiento debemos facilitar los cambios de las empresas administraciones y particulares para que el parque móvil eléctrico de la ciudad sea cada vez mayor en consecuencia Ciudadanos Linares propone al pleno lo siguiente primer punto el pleno del ayuntamiento de Linares se compromete a la elaboración de un plan de apoyo al coche eléctrico PACE segundo punto el ayuntamiento de Linares se compromete a estudiar para su inclusión en el plan de apoyo del coche eléctrico los siguientes objetivos 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 de infraestructura implantación progresiva de una red de puntos de recargas públicos distribuidos por toda la ciudad calles, edificios públicos parques municipales paradas de taxis etcétera alimentados con fuentes de energía renovables siempre que sean posibles estudiar las posibilidades legales y técnicas para modificar las ordenanzas municipales con el objetivo de fomentar la instalación de puntos de recarga en edificios e infraestructuras públicas de nueva construcción habilitar espacios de aparcamiento específico para vehículos eléctricos o híbridos objetivo económico gratuidad o reducción de las tarifas en aparcamientos públicos para vehículos eléctricos o híbridos incluir en las cláusulas medioambientales de los pliegos de condiciones de contratación de este ayuntamiento una prima por el porcentaje de vehículos eléctricos ofrecidos cuando el fin del contrato requiera de los mismos elaborar un programa para bonificar a aquellas empresas y autónomos que se instituyan su vehículo de combustión por vehículos eléctricos o híbridos en su flota estudiar las posibilidades de contemplar reducciones económicas para las empresas y pymes que incorporen vehículos eléctricos o híbridos en su flota aumento en la bonificación del impuesto de circulación en años y porcentajes siempre que la legislación lo permita y como objetivo de renovación elaborar un plan de sustitución progresiva de los vehículos municipales solicitar a las empresas públicas o empresas que realizan servicios básicos municipales un plan específico con el mismo objetivo y fomentar un plan de renovación del taxi eléctrico y estudiar las posibilidades de condicionar la nueva licencia de taxi al uso de vehículos eléctricos o híbridos muchas gracias de nuevo señor Herbás nuestro voto va a ser a favor miren en los últimos años hemos tenido varios planes a nivel nacional el plan Mobea el plan Bea el plan Mobalt todos ellos aunque queda mucho camino por recorrer es indudable queda mucho camino por recorrer en lo que va de año respecto al ejercicio anterior el aumento de ventas de vehículos eléctricos a nivel nacional ha sido del 103% por lo tanto creo que debemos continuar por esa senda tenemos que decirles también que tenemos que trabajar en profundidad con la secretaría general y con la intervención de este ayuntamiento para llevar a cabo los objetivos que vienen reflejados en sus acuerdos estamos hablando de tocar tarifas de tocar tasas de pliegos de condiciones y comprenderá que debamos ser absolutamente escrupulosos con este tema para poder sacarlo adelante y le repito que votamos a favor muchas gracias señor alcalde alguna intervención más señor Gómez tiene si no se oye buenas tardes señoras concejales y concejalas y público que nos acompaña nuestro grupo va a votar favorable a esta propuesta que además nos parece muy interesante para incentivar y animar a la compra de este tipo de vehículos y que dentro de nuestras competencias podamos hacer lo posible en la moción que ustedes presentan hay varios objetivos el objetivo por ejemplo de infraestructura la implantación de la red de puntos de recogida gratuita en la vía pública es un tema que se puede tratar en la comisión y se puede llevar fácilmente ya a cabo en algunos puntos de la ciudad y en los parking públicos hay otro paquete que ustedes proponen en relación con los objetivos económicos y yo creo que también este tema se debería tratar en la comisión correspondiente digo para aplicarlo ya con rapidez que es el tema de la ordenanza de modificar o actualizar una serie de ordenanzas para la gratuidad de esas descargas en espacios públicos para establecer una hora de parking gratuitas para los coches eléctricos sin coste lo que es importante la reducción del impuesto municipal como se viene haciendo en otras ciudades donde los motores híbridos gasolina diésel o de gas están exentos en un 75% durante una serie de años y la reducción del impuesto para los vehículos totalmente eléctricos que también están exentos de ese 75% en esos casos durante toda su vida útil ¿no? y en la contestación pública por supuesto lo de incluir el tema en los pliegos de condiciones también lo vemos lo vemos razonable decir estas tres estos tres paquetes se pueden empezar a trabajar ya ¿no? y después ya en el tema de los programas concretos como ustedes manifiestan en su en su moción que es el tema de la bonificación a empresas y autónomos la reducción económica para empresas y pymes etcétera bueno es un tema ya que a nosotros no se nos escapa también pero que hay que hacerlo conjuntamente con otros agentes sociales por lo tanto vamos a votar a favor de esta propuesta que nos parece muy interesante y que además vuelvo a recalcar puede servir para incentivar y para animar a los usuarios y usuarias y a los ciudadanos y ciudadanas a empezar a comprar este tipo de vehículos viendo plasmado en la ordenanza una serie de ventajas ¿no? ¿una intervención más? bien bienvenida la proposición y la moción pero como usted mismo dice en su argumentación como que no está todavía todo esto preparado para ciertas cosas ¿no? ese desembarco ese que esperábamos todos que fuese de inmediato que es inapelable que va a ocurrir pero como usted bien dice en la argumentación de la moción no hay infraestructura todavía para eso ¿qué se puede hacer desde un ayuntamiento? bueno un ayuntamiento usted ha estado presente ya por lo pronto la futura flota de autobuses ya va en ese sentido de contribución con el medio ambiente el futuro cambio de luminaria también es más ese futuro cambio de luminaria debe de conllevar además de pasos iluminados de cebra donde corresponda para evitar ya que hemos tenido incidentes que no podemos olvidar aunque haya años que hayan ocurrido también puntos de carga para esta cuestión luego hay otras cuestiones que se salen un poco de madre con respecto a la competencia local y si se puede bonificar determinadas cuestiones aquí en Linares hay muy poco el censo que tenemos de vehículos eléctricos pues yo no sé si se cuentan con los dedos de una mano pero si es cierto que se puede propiciar en ese sentido y además lo que se está es creando una gran infraestructura en la red viaria nacional que es que donde hace falta porque nadie se compra un coche eléctrico un vehículo eléctrico que que no le lleva a Madrid siquiera pues por lo menos que tenga entre Linares y Madrid tenga donde repostar porque a lo mejor no tiene nada más que 250 kilómetros de autonomía entonces falta tecnología para eso y falta estructura que es la que yo añadiría una cosa más si es cierto y no quiero porque de esto está todo dicho y poco a poco pues lo iremos lo iremos cumplimentando en las distintas comisiones que ya vamos viendo en ese sentido colaboraremos desde nuestra competencia añadiría y la instalación de una planta de montajes linares o de ensamblaje de vehículos eléctricos eso es lo que tenemos que que optar y es lo que tenemos que aspirar por ejemplo entre todos y colaboración de otras administraciones le puedo decir que hemos ido también a la administración autonómica planteando proyectos de esta y de otras características similares bien para la obtención de la energía y con lo que se derivaba la actividad económica de ello y con estos y con otros planteamientos similares proyectos que si se auspician se propician se apoyan y si hay interés nos vendría también muy bien alinares sobre todo a esas instalaciones de Santana bien te dirá la corporación su voto su voto favorable si es verdad que la renovación de la flota de autobús es un guiño muy importante en este sentido de la si mal no recuerdo de los 11 de los 11 autobuses van a ser 8 híbridos con lo cual ya hemos dado un paso adelante muy importante en cuanto a la bonificación como usted dice viene expresada la moción según siempre y cuando la lo diré la legislación lo permita en este sentido ¿vale? y en cuanto a la planta de montaje de allí ¿qué le voy a decir? ¿qué le voy a decir? pues claro debería tener incluso se puede se puede añadir como un punto aparte ya que no sería un objetivo puramente del plan pero si se podría añadir como un punto aparte lo que vuelvo a reiterar el agradecimiento a su voto positivo y las siguientes comisiones porque esto la verdad que implica a más de una y a más de dos comisiones pero hemos llevado las propuestas pertinentes para desarrollar este plan muchas gracias bien votos a favor de la proposición no hay votos en contra ni abstenciones señor secretario bien robo de preguntas señores sí señor alcalde recientemente visitaba nuestra ciudad la delegada del gobierno de Andalucía y anunciaba inversiones millonarias en el geriátrico para la ejecución de obras de rehabilitación integral parece ser que la licencia de obras que que ha solicitado la junta de Andalucía corresponde a un montante de 400.000 euros aproximadamente conoce usted cuáles pueden ser las razones de ese desfase presupuestario lo ha anunciado por parte del gobierno de la junta y la realidad que aquí se ha registrado en este ayuntamiento bueno pero usted yo ya pongo en duda las cosas hasta que no las veo y las toco pero de cualquier forma es que lo de las 400.000 lo hemos visto en la comisión de gobierno a las 8 y media de esta mañana entonces quiero creer que hay una segunda fase o hay otra obra en cuestión que serán las otras 600, 800 o el otro millón de euros que decía no le puedo responder a eso de cualquier forma como esto que estamos hablando aquí lo va a escuchar pues que lo expliquen o si alguien del partido socialista lo conoce pues que lo responda yo desconozco esa seguimos señora Hidalgo usted también ah no señor Sí alcalde yo un ruego muy breve en relación al centro de protección de infraestructuras críticas dos años hace ya desde que tenemos las últimas noticias mi ruego muy sencillo si es posible que desde la alcaldía se requiera información del estado de la obra muchas gracias de la obra o actuaciones mejor dicho bien como usted sabe estuvimos en una reunión y una rueda de prensa al mismo tiempo donde hubo una serie de compromisos por parte de la delegada del gobierno de Andalucía y donde hubo una serie de compromisos por mi parte pues verá usted hace ocho años yo soñaba con que eso iba a ser la ciberseguridad sabemos todo lo que está siendo lo que iba a ser y lo que está siendo en este mundo cuando teníamos que buscar una alternativa a Linares a su economía a nuestra crisis pues decíamos la logística la ciberseguridad y otras cuestiones importantes y las nuevas tecnologías la innovación y todas las cuestiones esta es una de ellas ese centro se firmó un protocolo que nunca se llegó a firmar del todo entre la Junta y se ha consolidado entre la Junta de Andalucía y el Ministerio y eso ha impedido que en Linares no haya un centro pionero en materia de ciberseguridad se lo puedo asegurar está ahí escrito porque además ponía en Linares aquel protocolo no ponía en otro lugar fue un empeño particular porque sé lo que pasa luego con los de Sevilla con los de Málaga los que tienen un parque tecnológico los que tienen los de los de los aviones quiero decir que al final pasa lo que pasa pero aquello no se llegó a realizar en cuanto a la información que usted pide pues no tengo ningún inconveniente señor secretario puesto que está recogido en acta dar una circular un escrito desde la Junta de Andalucía desde la Alcaldía para interesarnos por esa cuestión se levanta la sesión muchas gracias gracias